Gracias por ver el video. Vamos a hablar sobre porcentaje. Bueno, vamos a empezar entonces, primero que todo, tratando de definir qué es porcentaje. Para que tengamos claro, uno debe tener el concepto claro, porque si usted no sabe qué es y trabaja con algo que no sabe qué es, es como muy complicado. Entonces, vamos a tratar de definir qué es porcentaje. Nos debe quedar bien claro que porcentaje es una operación matemática. Es una operación matemática... ...que me permite... ...conocer o encontrar... ...una determinada cantidad de partes... ...de un todo... ...de un todo... ...de 100 partes. Esto nos tiene que quedar muy claro, muchachos. Es una operación matemática que me permite encontrar o conocer una determinada cantidad de partes... ...de un todo... ...de 100 partes. ...y recuerden esto, siempre que el problema diga ahí, eso va a ser una multiplicación. Esta operación porcentaje es la base de casi todos los negocios, especialmente los bancos, las empresas, los prestamistas. Una cosa bien importante que también nos tiene que quedar muy claro es que el porcentaje... ...se puede escribir... ...o es igual... ...a una fracción... ...y a un decimal... ...a una fracción... ...y a un decimal. Esto, esto me va a ayudar muchísimo en la solución de los ejercicios. Veamos... Si tú vas a encontrar... ...el 20%... ...de cualquier cantidad... ...esto lo puedes escribir... ...como 20... ...sobre 100. O esto lo puedes escribir como 0,2. Entonces mira... ...el porcentaje... ...el porcentaje... ...20%... ...es igual... ...simplifiquemos esto... ...a esto le puedo sacar de una vez 20 ava, que es 1. Y al 100 le puedo sacar 20 ava... ...que es 5. Y esto es lo mismo que 0,2. Entonces mira que el 20%... ...lo puedo estar escribiendo de 3 maneras distintas. Esto... ...me va a servir muchísimo... ...para resolver... ...los diferentes ejercicios. De que depende que yo... ...trabaje con el 20%, ...trabaje con un quinto... ...o trabaje con 0,2... ...dependiendo del ejercicio. Lo iremos a mirar más adelante. Me interesa... ...me interesa... ...que manejemos... ...lo siguiente. Generalmente los porcentajes que aparecen en el IFES... ...son el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%... ...casi siempre son los terminados en 0, los terminados en 5. Entonces, si nosotros tratamos de aprendernos lo siguiente... ...el 1%, el 1%, que va a ser igual a 1 sobre 100... ...y que va a ser igual... ...a 0,01. Eso... ...ese sería el 1%. El 10%... ...el 10%... ...es igual... ...a 10 sobre 100... ...esto siempre hay que simplificarlo. Lo voy a seguir escribiendo como una fracción. Cancelo un 0 y cancelo un 0... ...entonces esto sería un décimo. Y esto es lo mismo que tener 0,1. Vamos a hacer... ...el 25%. Si vas a hallar el 20, simplemente este lo multiplicas por 2. 0,1 por 2... ...da 0,2. Entonces, el 25% es lo mismo que tener... ...25... ...sobre 100. Simplifiquemos. A esto le puedo sacar de 1 a 25 ava. 25 ava de 25 es 1... ...y 25 ava de 100... ...es 4. Un cuarto. Y esto es lo mismo que 0,25. Si aprendes a manejar esto con toda seguridad... ...vas a trabajar supremamente bien. O vas a resolver... ...los problemas que te aparezcan... ...de porcentaje... ...de manera muy sencilla. El 50%. El 50% es lo mismo que tener... ...50 sobre 100. Esto lo simplificamos... ...quitamos un 0... ...y sacamos quinta. Quinta de 5 es 1... ...y quinta de 10 es 2... ...un medio. Y esto es lo mismo que 0,5. Y por último... ...el 75%. Con este... ...tú puedes encontrar cualquier porcentaje... ...de cualquier cantidad. Esto sería igual... ...75... ...sobre 100. Lo podemos simplificar... ...le podemos sacar... ...25 Ava. 25 Ava de 75... ...es 3. 25 Ava de 100... ...es 4. Entonces... ...eso es igual... ...a 0,75. Entonces... ...mucho cuidado con estos valores. Con estos valores... ...que lo vamos a hacer... ...de manera muy sencilla... ...con el 1... ...y el 10%... ...podemos encontrar cualquier porcentaje. Te voy a recordar... ...cómo se saca el 1%. El 1%... ...simplemente... ...al número que te están dando... ...le corre la coma... ...dos espacios hacia la izquierda. Enseguida lo vamos a ver... ...en un ejercicio. Y para sacar el 10%... ...al número que te están dando... ...le corre la coma... ...un espacio hacia la izquierda. Ahí tienes el 1 y el 10%. Y con eso... ...puedes hallar cualquier porcentaje. Con eso... ...puedes encontrar cualquier porcentaje. Hay una propiedad... ...hay una propiedad en los porcentajes... ...que me parece que es muy bueno que la sepas. Porque también... ...dependiendo del ejercicio... ...te va a ayudar... ...te va a ayudar... ...a resolver los ejercicios muy fáciles. Y esa propiedad... ...esa propiedad... ...o esa regla... ...llamémoslo reglita... ...tongamosle aquí como el título regla... ...una regla que vas a manejar... ...de aquí en adelante. Si te están pidiendo... ...a por ciento... ...de b... ...esto es igual... ...a b por ciento... ...de a... ...b por ciento... ...de a. Entonces... ...vamos a plantear un ejercicio... ...para que apliquemos esta regla... ...y resolveremos el ejercicio... ...de tres maneras distintas. ...de tres o cuatro maneras distintas. Si te dicen... ...si te dicen... ...calcula... ...el doce por ciento de setenta y cinco... ...el doce... ...por ciento... ...de setenta y cinco. Entonces voy a resolver este problema... ...de tres maneras... ...o cuatro maneras distintas. Primero vamos a aplicar esta regla... ...al aplicar esta regla... ...yo puedo decir... ...que el doce por ciento de setenta y cinco... ...es igual... ...al setenta y cinco por ciento... ...de doce. ...a... ...el setenta y cinco por ciento... ...ya lo tenemos aquí arribita... ...míralo aquí... ...tú sabes que el setenta y cinco por ciento... ...se puede escribir... ...como tres cuartos... ...o como cero coma setenta y cinco... ...entonces a mí me sirve... ...tres cuartos... ...de doce... ...siempre que el problema diga de... ...es una multiplicación... ...por doce... ...siempre que te puedas simplificar... ...hazlo... ...¿por qué? ...porque eso te va a facilitar... ...el trabajo... ...ven mira que tú puedes sacar... ...cuarta aquí... ...cuarta de cuatro es una... ...y cuarta de doce... ...es tres... ...entonces te queda que tres por tres... ...das nueve... ...eso quiere decir... ...que el doce por ciento... ...de setenta y cinco... ...es nueve... ...mira que tan fácil... ...esta es la primera forma... ...de resolver el ejercicio... ...vamos a resolverlo... ...de otra manera... ...otra manera... ...sería la siguiente... ...me están pidiendo el doce por ciento... ...de setenta y cinco... ...entonces encuentro primero... ...el uno por ciento... ...el uno por ciento... ...de setenta y cinco... ...es... ...les decía ahorita... ...si vas a encontrar el uno por ciento... ...al número que te están dando... ...correle... ...la coma... ...dos espacios... ...hacia la izquierda... ...la coma estaría aquí... ...corro el espacio... ...corro la coma dos espacios... ...uno y dos... ...entonces... ...me quedaría... ...cero coma setenta y cinco... ...voy a encontrar ahora... ...el diez por ciento... ...el diez por ciento... ...de setenta y cinco... ...entonces como voy a hallar el diez por ciento... ...corro la coma... ...un espacio... ...es... ...siete coma cinco... ...estas operaciones... ...las podemos hacer mentalmente... ...entonces como yo necesito el doce por ciento... ...¿qué hago? ...al diez por ciento... ...que es siete coma cinco... ...le sumo dos veces el uno por ciento... ...uno por dos es dos... ...y cero coma setenta y cinco por dos... ...da uno coma cinco... ...mira que estas operaciones... ...es mucho más fácil... ...hacerlas mentalmente... ...si nosotros sumamos... ...cinco más cinco es diez... ...va una... ...siete más una ocho... ...más una nueve... ...entonces mira... ...el doce por ciento... ...de treinta y cinco... ...es nueve... ...mira que el resultado... ...es exactamente el mismo... ...¿cuál es más fácil? ...eso lo decides tú... ...¿cuál te parece más fácil? ...yo te estoy dando herramientas... ...para que lo hagas más fácil... ...profe, es mejor por regla de tres... ...miremos qué pasa por regla de tres... ...entonces uno dice... ...si setenta y cinco por ciento... ...es el cien por ciento... ...entonces tú dices... ...si setenta y cinco... ...equivale al cien por ciento... ...¿qué me está preguntando a mí el ejercicio? ...el diez por ciento... ...¿cuánto es? ...y esto es una relación directa... ...a medida que aumenta... ...aumenta el porcentaje... ...o el número... ...o a medida que disminuye y disminuye... ...entonces multiplicamos en cruz... ...este por este... ...multiplicamos en cruz... ...este por este... ...y este por este... ...entonces... ...x por cien... ...da 100x... ...y setenta y cinco por diez... ...es igual a setenta y cinco por diez... ...como yo necesito despejar x... ...entonces digo... ...simplemente que x es igual... ...digo simplemente que x es igual... ...a setenta y cinco... ...por diez... ...sobre cien... ...el cien que está multiplicando... ...pasa a dividir... ...en multiplicaciones no hay problema... ...cancelamos un cero... ...y cancelamos un cero... ...le sacamos quinta... ...al setenta y cinco... ...todo número que termine en cinco o en cero... ...tiene quinta... ...entonces... ...quinta de cinco es una... ...e quinta de siete, perdón... ...es una... ...sobran dos... ...quinta de veinticinco... ...es cinco... ...quinta de diez... ...es dos... ...x sería igual... ...a quince medios... ...cometí un error... ...¿quién me dice dónde está el error?... ...eso me tendría que haber dado nueve... ...ah... ...es que yo no estoy calculando el diez por ciento... ...no se me eleven... ...yo estoy calculando es el doce por ciento de setenta y cinco... ...miren el error que cometí... ...por la ligereza... ...entonces cambiemos esto... ...esto no es... ...esto no es el diez por ciento de lo que yo estoy averiguando... ...yo estoy averiguando es el doce por ciento... ...tengan mucho cuidado... ...estoy averiguando es el doce por ciento... ...el doce por ciento... ...entonces miren... ...que no había cometido ningún error... ...simplemente copié mal... ...entonces... ...sabemos que... ...cient por x... ...hay que multiplicar en cruz... ...va a ser igual... ...a setenta y cinco... ...por doce... ...si volvamos a despejar x... ...x sería igual... ...a setenta y cinco... ...por doce... ...sobre cien... ...saquémosle mitad... ...mitad de doce... ...es seis... ...mitad de cien... ...es cincuenta... ...podemos seguir sacando mitad... ...mitad de cincuenta... ...es veinticinco... ...mitad de seis... ...es tres... ...sigamos simplificando... ...esto tiene quinta... ...quinta de setenta y cinco... ...es quince... ...y quinta de veinticinco... ...es cinco... ...es cinco... ...puedo seguir sacando quinta... ...quinta de quince... ...es tres... ...y quinta de cinco... ...es uno... ...entonces miren qué me quedó... ...tres... ...por tres... ...sobre uno... ...tres por tres... ...sobre uno... ...es nueve... ...miren que el resultado... ...en los tres casos... ...es exactamente el mismo... ...si tú lo haces... ...por regla de tres... ...te vas a demorar más... ...y vas a correr el riesgo... ...de que te equivoques... ...y yo no quiero... ...que eso ocurra... ...entonces por eso... ...estábamos revisando... ...estos conceptos... ...que son supremamente importantes... ...lo que acabamos de copiar... ...muchachos... ...es lo que usted necesita... ...para resolver... ...cualquier ejercicio... ...de porcentaje... ...vamos entonces... ...vamos entonces... ...a resolver... ...los ejercicios... ...posibles ejercicios... ...que te puedan salir... ...mirémoslos aquí... ...mirémoslos aquí... ...aquí tenemos... ...unos ejercicios... ...delites... ...es importante... ...que los manejemos bien... ...o sea... ...este tipo de ejercicios... ...son los que a mí me pueden salir... ...si tú manejas... ...esto que acabamos de mirar... ...viene forma... ...aquí no tenemos inconvenientes... ...de ninguna clase... ...y eso es lo que... ...precisamente es lo que queremos... ...entonces miremos... ...miremos esto que tan importante... ...muchachos... ...manejar la conceptualización... ...para poder... ...resolver... ...adecuadamente... ...los ejercicios... ...que me puedan aparecer... ...miremos este ejercicio... ...que es bien interesante... ...y que uno ve... ...muchachos... ...haciendo un montón de cosas... ...todas raras... ...y aquí no hay que hacer cosas raras... ...aquí hay que leer... ...y tener claros los conceptos... ...entonces miremos este ejercicio... ...se desea realizar un estudio... ...con los habitantes de una ciudad... ...la tabla 1 muestra la distribución... ...según la edad de los habitantes de la ciudad... ...entonces leamos bien la tabla 1... ...el 35% son menores de 17 años... ...el 48% son personas entre 18 y 45 años... ...el 17% son mayores de 46 años... ...en la tabla 2... ...se muestran algunos grupos posibles... ...para realizar el estudio de arriba... ...entonces me dicen... ...grupo de estudio 1... ...menores de 17 años... ...350... ...entre 18 y 45 años... ...4.800... ...y mayores de 46 años... ...cierto de tema... ...¿qué tengo que mirar yo?... ...que estos grupos de estudio... ...cumplan... ...con estos porcentajes... ...como dice cumplan... ...con esos porcentajes... ...usted puede eliminar de inmediato... ...el grupo 2... ...no te sirve... ...porque aquí tendría que ser el 35%... ...aquí el 48%... ...de aquí el 17... ...y cuando los números son iguales... ...no pueden representar... ...porcentajes distintos... ...si tú miras... ...el grupo número 1... ...mira que... ...17%... ...y 35%... ...es un poquito más del doble... ...si nosotros miramos aquí... ...se está cumpliendo... ...170 dos veces... ...es 340... ...un poquito más del doble... ...pero miremos qué pasa... ...entre el segundo y tercer grupo... ...miremos qué pasa entre el segundo y tercer grupo... ...que 48... ...es casi 3 veces 17... ...3 veces 170... ...es 510... ...no 4.800... ...eliminó este grupo... ...entonces tomemos decisiones entre estos dos... ...usted no tiene que empezar a sacar porcentaje... ...enseguida le muestro cómo es... ...buscando el porcentaje... ...miremos... ...que este... ...es muchísimo más grande que este... ...en el porcentaje... ...aquí están casi iguales... ...entonces elimino este... ...me quedó la respuesta... ...el 3... ...debemos elegir... ...el grupo 3... ...profe... ...no me convence mucho... ...le voy a mostrar... ...si nosotros sumamos... ...todos los que hay aquí... ...todas las personas que hay aquí... ...960 más 340... ...es 1300... ...1300 más 700... ...es 2000... ...les pregunto... ...cuánto es el 35% de 2000... ...ah... ...profe... ...y cómo saco ese 35%... ...mire... ...sacamos... ...el 10%... ...voy a sacar el 10%... ...para que empecemos a aplicar... ...lo que acabamos de decir... ...el 10%... ...es correr la coma... ...un espacio... ...el 10%... ...equivale a 200... ...pero yo necesito... ...el 35... ...multiplico este 10... ...por 3... ...para llegar al 30... ...entonces... ...200 por 3... ...me daría... ...600... ...y el 5%... ...es la mitad del 10... ...y si 10 es 200... ...entonces el 5 es 100... ...y 600 más 100... ...da esto 700... ...hallemos el 48%... ...mire... ...hallemos el 48%... ...el 10... ...ya lo tengo... ...multiplico esto por 4... ...me quedaría 800... ...como necesito el 5... ...para llegar al 45... ...más 100... ...listo... ...y hallemos... ...aquí... ...el 1%... ...el 1%... ...de 2000... ...es correr la coma... ...dos espacios... ...si yo corro la coma... ...dos espacios... ...quedaría 20... ...entonces el 1%... ...es 20... ...pero yo necesito... ...el 48... ...ya tengo el 45... ...aquí vea... ...este es el 45... ...me hace falta 3... ...multiplico 20 por 3... ...es 60... ...lo sumo... ...y mire que efectivamente... ...me queda... ...0... ...6... ...8 y 1... ...9... ...960... ...está cumpliendo... ...y podría ser lo mismo... ...para este 340... ...pero miren muchachos... ...que yo no tuve que hacer... ...esto siquiera... ...ni siquiera tuve que hacer esto... ...me di cuenta... ...en los porcentajes... ...que me estaban dando... ...y eliminó esto... ...porque hijo... ...vuelvo y le repito... ...el del medio... ...es... ...un poquito menos... ...de 3 veces esto... ...17 por 3... ...da 51... ...daría el 51... ...aquí... ...170 por 3... ...es 510... ...y aquí me dan 4.800... ...de una vez lo puedo eliminar... ...los que son iguales... ...los elimino... ...y si yo miro estos dos... ...miren... ...35... ...48... ...o sea... ...es más de 10... ...y miren que aquí simplemente... ...es 10 más... ...por eso lo elimino... ...entonces miren que tan fácil... ...cuando usted tiene el concepto claro... ...de tomar decisiones... ...esto... ...es lo que quiero que aprendamos a hacer... ...o sea... ...yo me estoy demorando para explicar... ...porque quiero que usted me entienda... ...y que esto le quede claro... ...para que al momento... ...de usted presentar una prueba... ...usted lo pueda hacer... ...muy rápido... ...muy rápido es muy... ...entonces miren muchachos... ...que hay cositas... ...que hay que tener en cuenta... ...y si estamos en 11... ...es porque tenemos todos esos conceptos... ...miremos este segundo ejercicio... ...que tan importante... ...en un curso... ...se le preguntó a cada uno... ...de los estudiantes... ...el estrato al que pertenece... ...su vivienda... ...bajo 1... ...medio 2... ...alto 3... ...con esta información... ...se da valor a la siguiente tabla... ...en estrato 1... ...viven 8 personas... ...la frecuencia absoluta... ...y la frecuencia acumulada... ...en el estrato 2... ...no dieron datos... ...en el estrato 3... ...hay 6... ...y la frecuencia acumulada... ...es 35... ...no se incluyeron... ...los datos correspondientes... ...al estrato 2... ...eso quiere decir... ...que yo los tengo que poner... ...y mire que me preguntan... ...¿qué porcentaje... ...de los estudiantes del curso... ...ubicaron su vivienda... ...en el estrato 2... ...entonces la frecuencia acumulada... ...es ir sumando... ...las frecuencias absolutas... ...si yo quiero encontrar... ...este término de aquí del medio... ...entonces a este le resto este... ...35... ...menos 8... ...da 27... ...y aquí la frecuencia absoluta... ...entonces... ...la frecuencia absoluta... ...si yo a este... ...le resto este de aquí... ...me da 21... ...¿por qué? ...porque todo me tiene que dar 35... ...y mira que me da 35... ...8... ...más 21 es 29... ...y 29 más 6 es 35... ...aquí la frecuencia acumulada... ...es la que me ayuda a hacer eso... ...entonces me están preguntando... ...¿qué porcentaje... ...son estos... ...de los 35 estudiantes? ...¿qué respuestas podemos eliminar de inmediato? ...a... ...y b... ...21... ...es mucho más de la mitad de 35... ...la mitad de 35 es 17.5... ...entonces la mitad es más del 50%... ...miren cómo yo puedo eliminar de una vez esto... ...y la respuesta... ...es el 60%... ...esto es pensar matemáticamente... ...esto es pensar matemáticamente... ...muchas... ...simplemente a usted le están preguntando... ...¿qué porcentaje es 21 de 35?... ...usted sabe que la mitad de 35 es 17.5... ...el 17.5 sería el 50%... ...y yo tengo 21... ...es más del 50%... ...y el único que es más del 50% es este... ...profe, profe... ...miren muchacho... ...miren... ...y hagámoslo aplicando la cosita de ahora... ...que me parece más fácil a mí... ...encontremos el 10%... ...porque mire que termina en serio... ...encontremos el 10%... ...si usted va a encontrar el 10% de 35... ...el 10%... ...de 35... ...corre la coma un espacio... ...es igual a 3,5... ...si usted va a hallar el 1%... ...corre la coma dos espacios... ...¿qué tiene que hacer?... ...multiplicar esto por 6... ...multipliquemos esto por 6... ...porque es el 60%... ...yo estoy encontrando el 10... ...y este proceso lo puedes hacer mentalmente... ...6 por 5, 30... ...la 3... ...6 por 3, 18... ...y 3, 21... ...como hay una cifra decimal... ...la separamos... ...y mire que efectivamente... ...el 60% de 35 es 21... ...pero miren que yo no tuve que hacer esto hijos... ...esto es lo que tenemos que aprender a manejar... ...en la prueba de estado... ...vamos a presentarles una prueba de estado... ...para tener más opción de estar en la universidad... ...de quedar en... ...en Generación E... ...para que te den una ayuda... ...entonces hay que aplicar todas estas cositas... ...y te van a dar... ...te van a dar... ...te van a dar... ...dos minutos y medio máximo... ...para resolver mi ejercicio... ...entonces no puedes emplear a aplicar reglas de 30... ...porque va a ser muy engorroso... ...te vas a demorar mucho... ...eso es lo que quiero que aprendamos... ...y eso es lo que quiero compartir con ustedes muchachos... ...miremos este... ...este ejercicio lo voy a dejar... ...cuando nos encontremos para resolver las dudas... ...entonces... ...si lo hicieron bien... ...y si no me lo preguntan... ...cuando... ...queremos pues de resolver las... ...las dudas... ...hacemos eso... ...vámonos con este otro a ver... ...tenemos ese ahí... ...y vámonos con este... ...miren que son problemas de aplicación diaria... ...dice... ...en Colombia... ...de cada 100 personas... ...91 tienen RH positivo... ...9 tienen RH negativo... ...61 son del grupo O... ...29 son del grupo A... ...8 son del grupo B... ...y 2 son del grupo AB... ...las personas de tipo O... ...positivo... ...grupo O de RH positivo... ...son donantes universales... ...las del tipo AB positivo... ...son receptores universales... ...Bogotá... ...la ciudad con mayores reservas de sangre... ...es un ejemplo del déficit de sangre... ...en... ...el índice de donación... ...está en 22 donantes... ...por cada 100... ...en Bogotá... ...de cada 100... ...22 donantes... ...cuando el indicador... ...debería ser 40 donantes... ...por cada 1.000... ...lo que me están diciendo... ...están donando 22 de cada 1.000... ...y deben ser... ...40... ...este déficit... ...no se presentaría... ...por lo menos... ...entonces vamos a mirar... ...qué respuestas podemos eliminar... ...uno de los donantes... ...fuera receptor universal... ...eso me lo está preguntando el problema... ...el problema a mí no me pregunta... ...qué tipo de... ...de donante es... ...si es receptor... ...si es... ...si puede dar... ...entonces yo puedo eliminar... ...esta respuesta de inmediato... ...11 de los donantes... ...por cada 1.000 habitantes... ...son del grupo A... ...esto no me lo está preguntando... ...ahí me están preguntando... ...¿cuándo no haría falta... ...o cuándo no habría déficit? ...el problema me lo está diciendo... ...no hay déficit... ...cuando 40 de mil... ...donen... ...y qué está pasando... ...que están donando... ...22 de mil... ...entonces mire que ya es muy fácil... ...ya usted entendió el ejercicio... ...entonces dice... ...el 61 de los donantes fuera del grupo O... ...que sea el grupo O... ...que sea B... ...que sea... ...RH... ...eso no... ...eso no me interesa... ...entonces mire como yo ya... ...resolví el ejercicio... ...el 1.8 de los donantes... ...decide donar... ...y son aceptados como donantes... ...y miremos que eso es cierto... ...miren qué diferencia hay... ...entre 42 y 18... ...y 22... ...la diferencia entre 40 y 22... ...es 18... ...quiere decir... ...que hacen falta... ...18 donantes de cada mil... ...si estos 18... ...y qué es 18 donantes de cada mil... ...el 1.8... ...el 1.8... ...pero mire que usted no tiene que hacer... ...inclusive las operaciones... ...usted lo que tiene que hacer... ...hijo... ...es entender... ...el enunciado... ...esto es supremamente importante... ...muchachos... ...aquí no nos podemos poner a... ...a decir... ...qué vamos a resolver... ...no... ...no... ...en un ejercicio muy parecido... ...al anterior... ...en los frascos de pintura... ...de cierta marca... ...se especifica... ...que para disminuir... ...la tonalidad de la pintura... ...en un 5%... ...se debe agregar... ...X medios centímetros cúbicos... ...de pintura blanca... ...por cada X centímetros cúbicos... ...de pintura de color... ...o sea... ...usted baja la tonalidad... ...en un 5%... ...cuando le echa la mitad... ...de lo que tiene en pintura... ...de pintura blanca... ...miren lo que me plantea el ejercicio... ...un estudiante de publicidad... ...cuenta con 40 centímetros cúbicos... ...de pintura roja... ...pero para su trabajo... ...requiere 50 centímetros cúbicos... ...de la misma... ...él asegura... ...que puede mezclar... ...con 10 centímetros... ...de pintura blanca... ...siempre y cuando no disminuya... ...en más de un 25%... ...respecto a agregar los 10 centímetros... ...de pintura blanca... ...el estudiante debe tomar la decisión... ...entonces miren... ...como él tiene 40... ...como él tiene 40... ...si él agregará 20... ...la tonalidad disminuye... ...en un 5%... ...agregando 20... ...de pintura blanca... ...entonces miremos que me dice... ...no agregarlos... ...ya que disminuye la tonalidad... ...tan sólo en 60... ...esto es imposible... ...si agregando 20... ...se disminuye... ...en un 5%... ...ves... ...esta... ...no puede ser respuesta... ...y esta tampoco... ...porque hijos... ...porque miren... ...si él agrega 20... ...la tonalidad disminuye en un 5... ...y él va a agregar... ...únicamente 10... ...entonces si él agrega 10... ...la tonalidad... ...disminuiría en la mitad... ...la mitad de 5%... ...es 2.5... ...miren que tan importante... ...está en entender el ejercicio... ...entonces ya escojamos uno de estos dos... ...agregarlos... ...ya que la tonalidad disminuiría... ...en un 2 por 5... ...agregarlos... ...ya que la tonalidad disminuiría... ...tan sólo en un 10%... ...nos dimos cuenta... ...que si le agrega 10... ...la tonalidad disminuye en un 2.5%... ...respuesta correcta... ...miren que aquí no hay que hacer un montón de operaciones... ...es entender... ...lo que el ejercicio... ...te está diciendo... ...es entender lo que el ejercicio te está diciendo... ...insisto... ...es demasiado... ...demasiado importante... ...leer muy bien... ...en el libro... ...demasiado... ...demasiado importante... ...leer muy bien... ...pues miren que las cosas... ...no son del otro mundo muchachos... ...no... ...y uno se pone... ...es que hacer un montón de cálculos... ...aquí no hay que hacer cálculos... ...aquí... ...hay que entender... ...y tomar decisiones... ...miremos el siguiente ejercicio... ...en el campeonato mundial de Francia... ...98... ...Brasil anotó 14 goles... ...Croacia 11... ...Holanda 13... ...y Francia 15... ...en total en este campeonato... ...se anotaron 171 goles... ...la gráfica que representa correctamente esta información es... ...entonces una de estas gráficas... ...me representa... ...los 14 goles de Brasil... ...los 11 de Croacia... ...los 13... ...de Holanda... ...y los 15 de Francia... ...puedo decir con toda seguridad... ...que la respuesta no puede ser... ...ni C... ...ni D... ...porque aquí están... ...están graficando únicamente esos cuatro... ...y esos no son los únicos equipos... ...que están en el campeonato... ...ahora... ...cómo decido si es la A o es la B... ...entonces yo le pregunto... ...hijo... ...14... ...de 171... ...es el 14%... ...11... ...de 171... ...es el 11%... ...13... ...de 171... ...es el 13%... ...y 15... ...eso es imposible... ...entonces esta no puede ser la respuesta... ...mire cómo yo llego a la respuesta... ...profe no te entendí nada... ...vamos a tratar... ...vamos a tratar... ...de encontrar... ...14 goles... ...qué porcentaje de aquí... ...entonces... ...si yo le saco... ...si yo le saco... ...el 10%... ...miren que lo que aprendimos... ...si no sirve... ...el 10%... ...de 171... ...corro la común espacio... ...el 17... ...el 10%... ...el 17,1... ...entonces miren... ...el 10%... ...es... ...17,1... ...eso quiere decir... ...que 14 goles... ...tiene que ser menor... ...que el 10%... ...entonces miren cómo me está diciendo... ...8,2... ...6,4... ...7,6... ...y 8,5... ...usted quiere... ...pruebe... ...pruebe con... ...probemos con Holanda... ...probemos con Holanda... ...o con... ...o con el mismo Brasil... ...probemos con Brasil... ...allemos el 1%... ...el 1%... ...de 171... ...corremos la coma dos espacios... ...es 1,71... ...ese es el 1%... ...multipliquemos por 8,2... ...a ver cuánto me da... ...entonces hagamos esa multiplicación acá... ...1,71... ...multiplicado por 8,2... ...hagamos esta multiplicación... ...y repasemos este concepto... ...2 por 1... ...2... ...2 por 7... ...14... ...va 1... ...2 por 1... ...2... ...y 1... ...3... ...8 por 1... ...8... ...8 por 7... ...56... ...van 5... ...8... ...por 1... ...8... ...y 5... ...13... ...sumemos... ...2... ...8 y 4... ...12... ...va 1... ...6... ...10... ...va 1... ...14... ...corremos la coma... ...1... ...2... ...3 espacios... ...1... ...2... ...3 espacios... ...14 goles... ...que es lo que me metió Brasil... ...entonces miren... ...pero yo tuve que hacer todo esto... ...para decir que la respuesta correcta... ...que la respuesta correcta... ...era la A... ...yo no tuve que hacer todo eso... ...simplemente miré... ...y entendí el enunciado... ...y saqué de una vez esta... ...porque... ...14... ...de 171... ...no es el 14%... ...14... ...es el 14% de 100... ...11... ...es el 11% de 100... ...que es lo que me están mostrando aquí... ...muchas... ...eso... ...es lo que tenemos... ...que aprender a hacer... ...les voy a dejar este también... ...como... ...tareita... ...para que lo miren... ...este tiene dos... ...dos diapositivas... ...entonces vámonos para este... ...miremos esto muchachos... ...que porcentaje... ...de la figura... ...adjunta... ...aparece sombreada... ...o sea... ...cuál es el porcentaje... ...de los cuadritos... ...como marcado en negro... ...la figura... ...es un cuadrado... ...formado por... ...veinticinco cuadros... ...más pequeños... ...entonces... ...contemos los cuadritos... ...sombreados... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...ocho... ...nueve... ...diez... ...once... ...doce... ...trece... ...catorce... ...quince... ...si son veinticinco cuadritos... ...la mitad de veinticinco... ...es doce coma cinco... ...o sea... ...doce coma cinco cuadritos... ...sería el cincuenta por ciento... ...eso quiere decir... ...que yo puedo eliminar... ...la A... ...y la B... ...profe... ...pero ¿por qué eliminaste... ...la A y la B? ...acabo de decir... ...que son quince los cuadros... ...negros... ...quince... ...y en total son veinticinco... ...es más de la mitad... ...o es el sesenta... ...o es el setenta y cinco por ciento... ...tampoco el ochenta... ...ya sabemos que es... ...que es... ...la cuarta parte... ...listo... ...no nos metamos con eso... ...tomemos decisión... ...será el... ...será el setenta y cinco... ...o será el sesenta por ciento... ...entonces recurramos... ...a lo que venimos haciendo... ...voy a darle... ...el diez por ciento... ...el diez por ciento... ...de veinticinco... ...de veinticinco... ...para mirar si es el sesenta... ...o se intentó... ...de veinticinco... ...el diez por ciento... ...es correrla como un espacio... ...es dos coma cinco... ...dos coma cinco... ...ah... sesenta... ...multiplico esto por seis... ...esta operación... ...la puedo hacer mentalmente... ...seis por cinco... ...treinta... ...va uno... ...va tres... ...seis por dos... ...doce y tres quince... ...separó una... ...separó una cifra... ...porque aquí hay una cifra decimada... ...quince cuadros... ...no son estos... ...entonces yo puedo decir... ...que es el sesenta por ciento... ...miren que tan fácil... ...y miren... ...cómo estamos... ...aplicando... ...lo que se les estaba diciendo... ...por eso es tener las cosas claras... ...y la definición de porcentaje... ...es... ...es muy clara... ...es muy clara... ...vamos a averiguar... ...una parte... ...de un todo... ...que está dividido... ...en cien partes iguales... ...miren que esto no tiene ningún inconveniente muchachos... ...es simplemente leer muy bien... ...y tener el concepto claro... ...yo lo que quiero es que de aquí en adelante muchachos... ...ningún ejercicio de porcentaje... ...le queda... ...porque ya está aprendiendo que es lo que hay que hacer... ...primero era una regla de tres... ...o hacer de pronto... ...un algoritmo... ...un proceso... ...miremos aquí... ...Antonio obtuvo... ...60 respuestas correctas... ...de un examen de química de 80... ...¿qué porcentaje de respuestas son las correctas?... ...¿qué porcentaje?... ...entonces... ...la mitad de 80 es 40... ...40 sería el 50%... ...entonces yo puedo eliminar... ...yo puedo eliminar... ...el 60%... ...y me atrevo a eliminar... ...el 70%... ...profe... ...pero por qué... ...mire... ...el 70% de 7 por 8 es 56... ...serían 56... ...es un poquito más grande del 70%... ...profe... ...pero cómo haces eso... ...hagamos lo que le estoy diciendo muchachos... ...hallemos el 10%... ...de 80... ...hallemos el 10% del número de preguntas que es 80... ...el 10% de 80... ...es 8... ...corremos la coma a un espacio... ...entonces quedaría 8... ...entonces yo voy a ver si ese es el 75... ...o ese es el 85... ...voy a ver si ese es el 75... ...multiplico esto por 7... ...a llegar al 70... ...7 por 8 es 56... ...y el 5... ...el 5 es la mitad de 10... ...y la mitad de 10 es 4... ...y 56 más 4 es 60... ...que es lo que me está diciendo el ejercicio... ...es si nos damos cuenta lo elemental de este muchacho... ...pero tenemos... ...las herramientas en la mano... ...tenemos las herramientas en la mano... ...y a uno a veces le parece como muy difícil la situación... ...pero miremos que las cosas... ...no son difíciles muchachos... ...exercicios típicos, típicos del difícil... ...miren esto... ...en un viaje a Europa... ...gasté el 40% de mi dinero... ...y regalé el 16% de lo que me quedó... ...si al principio tenía 250... ...cuánto tengo ahora... ...después de gastar el 40%... ...y de lo que me quedó... ...regalar el 16%... ...entonces vamos a encontrarle el 40% a 250 muchachos... ...¿cómo encuentro esto?... ...ah... pues simplemente saco el 10%... ...miren... ...y miren que esto... ...esto me facilita muchísimo... ...el 10%... ...de 250... ...es correr la coma... ...un espacio... ...igual es 25... ...me pongamos igual... ...es 25... ...ah... yo necesito quitar 4 veces... ...llegar al 40... ...entonces multiplico esto por 4... ...si usted multiplica 25 por 4... ...esto es 100... ...quiere decir que en ese 40%... ...se gastó 100 euros... ...le quedaron 150... ...entonces yo puedo decir que la respuesta... ...no puede ser ni esta ni esta... ...porque a esos 150 que le quedaron... ...hay que sacar el 16%... ...es decirlo fácil... ...y usted no tiene... ...y yo le repito hijo... ...yo le repito... ...esto... ...hay que hacerlo mentalmente... ...correrla como un espacio... ...y multiplicar por 4... ...excelente... ...100... ...y a 250 le quitas 100... ...le quedan 150... ...ya la respuesta... ...no pueden ser estas dos... ...ahora sí... ...diremos cuál es... ...entonces yo sé que me quedaron 150... ...entonces yo sé que me quedaron 150... ...y yo necesito quitarle el 16%... ...le voy a dar el 10% a 150... ...miren qué tan fácil... ...y cómo yo esto lo puedo hacer mentalmente... ...el 10%... ...de 150... ...es... ...15... ...borrola como un espacio... ...es 15... ...listo... ...yo necesito llegar al 16... ...entonces voy a dar el 5% de inmediato... ...¿cómo hago yo el 5%? ...bacándole la mitad lo del 10... ...5% de 150... ...entonces es 7.5... ...porque la mitad de 15 es 7.5... ...y me falta encontrar... ...el 1% para llegar al 16... ...el 1%... ...miren que... ...y esto mentalmente usted lo va haciendo... ...el 1% de 150... ...es... ...1,5... ...es correr la coma... ...dos espacios... ...1,5... ...sumemos todo esto a ver cuánto nos da... ...0... ...porque hay que sacar el 16%... ...que es 10 más 5 más 1... ...va 1... ...8... ...9... ...14... ...va 1... ...24... ...a 150... ...le quitas 24... ...da 126... ...¿porque? ...porque hay que sacar ese... ...16% de 150... ...ya sabemos que el 16% es 24... ...si tú le restas a eso... ...da 126... ...y era lo que tenía... ...entonces miremos qué cosas tan elementales... ...y cosas... ...yo insisto... ...no nos desesperemos... ...tenemos ese gran problema casi siempre... ...de desesperarnos muchísimo... ...admirar ejercicios... ...y lo que tratamos de hacer es como... ...como de... ...lo que tratamos casi siempre de hacer es como de... ...de empezar a hacer procesos... ...no, usted no tiene que hacer procesos de mejora clase... ...no tiene que hacer eso... ...este se los voy a dejar... ...miremos... ...dice... ...por austeridad una empresa... ...reporta el sueldo de sus trabajadores en un 20%... ...luego el gobierno... ...da un aumento del 20%... ...es cierto que el sueldo... ...ta, ta... ...ya usted... ...mira... ...y averiguamos qué es lo que pasa... ...en la sección cuando yo haya resolvido las dudas de este... ...videíto... ...hagamos este otro... ...y los otros se los voy a dejar un tarea... ...en qué porcentaje se incrementa el área de un cuadrado... ...si su lado se aumenta en un 50%... ...nosotros tenemos claro que esto es... ...x y x... ...entonces uno trabaja... ...si esto es 1... ...y esto es 1... ...entonces... ...o pongámosle 10 para que no quede tan... ...para que nos quede como más fácil de... ...de trabajar... ...entonces esta área... ...sería 10 por 10 es 100... ...ahí... ...se me dio la línea... ...la luz... ...listo... ...esto me queda... ...esto me queda... ...100 unidades cuadradas... ...si yo pongo metros, centímetros o kilómetros... ...me están diciendo... ...aumentemos... ...cada lado... ...en un 50%... ...entonces ya esto va a ser 15... ...el 50% es la mitad... ...y esto también va a ser 15... ...esto sería 15... ...y esto sería 15... ...15 por 15... ...es 225... ...entonces... ...cuánto aumentó... ...en cuánto se aumentó... ...en qué porcentaje se incrementa el área... ...en 225%... ...porque pasa ya que hasta aquí... ...a ver... ...en qué porcentaje se incrementará el área... ...de un cuadrado... ...si su lado se aumenta... ...en... ...un... ...50%... ...les pasamos de 100... ...a 225... ...aumenta el 125... ...este es todo el área que nos da... ...entonces miren que la respuesta es 225... ...no puedo decir que aumenta el 100... ...en 100... ...si va a aumentar en 100... ...tendría que dar 200... ...pues miren lo fáciles... ...puesta correcta... ...100... ...les voy a mostrar los otros para que... ...para que... ...los miren... ...quedan como... ...no tarea muchachos... ...no pongamos la... ...el problema como tan tarea... ...este es muy parecido al anterior... ...dice si la base de un triángulo... ...si aumenta en un 30%... ...y su altura se disminuye en un 20%... ...en que porcentaje varía... ...y aquí dicen que porcentaje varía la... ...la pregunta es distinta... ...miremos este otro... ...que es bien interesante también... ...dice... ...los expertos en mercadeo de una compañía de artículos de acero... ...estiman que en el evento de lanzamiento de una marca... ...la probabilidad de que uno de los asistentes compre un detergente es del 77%... ...la probabilidad de que compre un blanqueador es del 85%... ...y la probabilidad de que compre los dos artículos es del 65%... ...eso es bien claro... ...esto es detergente... ...esto es blanqueador... ...y estos son los dos... ...miren lo que dicen... ...a un asistente que compre únicamente... ...uno de los dos productos se le obsequia un cepillo... ...y a los que compren los dos un suavizante... ...cuántos cepillos... ...se espera entregar a un evento al que asistieron 450 personas... ...entonces nosotros tenemos que saber quienes compran un solo... ...cuando compré un solo producto... ...entonces un solo producto mire... ...miren lo fácil... ...aquí hay 65 que compran los dos... ...lo voy a hacer con diagrama... ...no lo quería hacer pero lo voy a hacer... ...entonces... ...tenemos... ...detergente... ...blanqueador... ...los que compran los dos es 65%... ...entonces ahora... ...detergente... ...ah van 65... ...son 77... ...faltan 12... ...vamos a blanqueador... ...van 65... ...son 85... ...faltan 20... ...entonces los que compran un solo producto son... ...estos 12 de detergente... ...y estos 20 de blanqueador... ...que serían 32%... ...entonces lo único que tengo que hacer es... ...sacarle 32% a 350... ...puedo eliminar... ...38... ...y 227... ...227... ...es más de la mitad de 450... ...y 38... ...no es ni el 10%... ...entonces... ...es 144... ...es 122... ...como yo tengo que hallar el 32%... ...entonces voy a contar... ...el 1%... ...de 450... ...el 1%... ...de 450... ...es correr la coma... ...dos espacios... ...4,5... ...y el 10%... ...de 450... ...es correr la coma... ...un espacio... ...entonces serían 45... ...como yo necesito el 32... ...multiplico esto por 3... ...3 por 4... ...12... ...120... ...y 3 por 5... ...15... ...aquí... ...vían 135... ...y el 2... ...sería 4,5... ...más 4,5... ...9... ...135... ...9... ...9... ...5... ...14... ...va 1... ...3... ...y 1... ...4... ...144... ...miren lo fácil... ...de estos hijos... ...miren lo fácil... ...pero cuando usted entiende... ...esta parte simple... ...le insisto mucho... ...en la parte de lectura... ...hijo... ...muchísimo... ...es tengamos mucho cuidado... ...con eso... ...les voy a mostrar... ...estos otros... ...que los voy a dejar... ...como ejercicio... ...como tareita... ...36... ...es el 20% menos... ...de qué número... ...de cuál de estos números... ...piénselo... ...trabájelo... ...y lo discutimos en la clase... ...el 9% de 45... ...es igual al 27%... ...de cuál de estos números... ...supremamente sencillo... ...para trabajar... ...listo muchachos... ...terminamos... ...la clasecita... ...espero que les haya gustado... ...les haya servido... ...para algo... ...entonces... ...nos vemos... ...en la... ...cuando haya la explicación... ...después de que vean el video... ...ahí nos programarán la fecha... ...que nos darán cuenta... ...que acaben de tener... ...un feliz día... ...cordial saludo... ...a cada uno de los asistentes... ...en este momento... ...vamos a estudiar... ...el componente... ...de matemáticas... ...aleatoriedad... ...estadística... ...ejes temáticos... ...lectura... ...y representación... ...de tablas de frecuencia... ...docente... ...Joana Lizet... ...Bustos González... ...bienvenidos... ...antes de proceder... ...con el desarrollo... ...de los ejercicios... ...es importante... ...hacernos una pregunta... ...¿para qué nos sirven... ...los gráficos... ...y las tablas... ...los gráficos... ...y tablas... ...representan... ...e interpretan... ...información... ...procedente... ...de diferentes fuentes... ...de una forma... ...clara... ...precisa... ...y ordenada... ...y casi... ...todo tipo de información... ...puede organizarse... ...en una tabla de datos... ...y ser representada... ...en algún tipo de gráfico... ...a continuación... ...vamos a recordar... ...los tipos de gráfico... ...el primer gráfico... ...a recordar... ...es el gráfico de barras... ...los entendemos... ...como aquellos... ...que emplean... ...rectángulos... ...que se colocan... ...de forma paralela... ...la altura... ...de estos rectángulos... ...o barras... ...nos indican... ...la frecuencia... ...de ese dato... ...estos gráficos... ...nos permiten... ...representar... ...esa información... ...numérica... ...de forma clara... ...y ordenada... ...para... ...comunicarla... ...a otras personas... ...es importante... ...tener en cuenta... ...que... ...esta información... ...representada... ...en estos gráficos... ...se pueden interpretar... ...de forma rápida... ...y de manera visual... ...facilitando... ...su posterior análisis... ...en esta diapositiva... ...podemos ver... ...un claro ejemplo... ...de este tipo de gráfico... ...a mano izquierda... ...podemos denotar... ...la tabla de datos... ...el cual está compuesto... ...por un deporte preferido... ...y por la frecuencia absoluta... ...estos datos... ...se pueden representar... ...gráficamente... ...como se muestra... ...a mano derecha... ...en el eje de las X... ...podemos denotar... ...que está... ...compuesto... ...por el deporte preferido... ...y en el eje de las Y... ...la frecuencia absoluta... ...otro gráfico... ...a recordar... ...es el gráfico... ...de líneas... ...o lineal... ...lo entendemos... ...como un conjunto de puntos... ...que están conectados... ...por medio de una línea... ...en un sistema cartesiano... ...como tal... ...nos permiten... ...mostrar... ...o evaluar... ...tendencias... ...de una variable... ...a lo largo... ...de un periodo determinado... ...en este caso... ...podemos ver... ...en el eje de las X... ...el tiempo... ...en este caso... ...sería enero... ...febrero... ...marzo... ...abril... ...mayo... ...en el eje de las Y... ...la cantidad de artículos... ...los cuales están... ...especificados... ...con un color particular... ...es decir... ...relojes... ...anillos... ...pulseras... ...collares... ...cada uno... ...de estos puntos conectados... ...está denotado... ...por ese color... ...que representa el artículo... ...para poder entender... ...mejor esto... ...vamos a analizar... ...la tendencia de los anillos... ...para el mes de enero y febrero... ...en enero... ...podemos ver... ...que fueron vendidos... ...200 anillos... ...para el mes... ...de febrero... ...un poco más de 100... ...e inferior a 200... ...es decir... ...este comportamiento... ...evidencia... ...inicialmente... ...para los dos primeros meses... ...una tendencia... ...a la baja... ...otro gráfico... ...a tener en cuenta... ...es el gráfico de torta... ...de hecho... ...es muy conocido... ...lo entendemos como... ...un diagrama en círculo... ...que representa... ...visualmente información... ...en tajadas imaginarias... ...de una torta... ...un ejemplo fácil... ...para poder entender... ...este gráfico de torta... ...es el siguiente... ...un profesor... ...necesita conocer... ...los factores... ...que determinan... ...su calificación... ...tiene los siguientes factores... ...uno... ...es el examen final... ...los cuestionarios... ...los proyectos de clase... ...y la participación en clase... ...visualmente... ...podemos ver... ...la distribución... ...de estos factores... ...de la siguiente manera... ...el 50%... ...equivale... ...al examen final... ...otras dos ponderaciones... ...iguales... ...son los proyectos de clase... ...y los cuestionarios... ...y por último... ...está la participación... ...en clase... ...entonces... ...eso nos permite... ...determinar... ...qué factores... ...son esenciales... ...para... ...como alumno... ...pasar la materia... ...bueno chicos... ...ya después de este... ...recorderiz... ...vamos a hacer los ejercicios... ...el primero dice... ...un futuro... ...es un contrato... ...entre dos partes... ...en el que una de ellas... ...se compromete a comprar... ...a la otra... ...un producto a un precio... ...y en una fecha... ...pactados en el momento... ...de firmar el contrato... ...en un futuro de divisas... ...por ejemplo... ...del dólar estadounidense... ...se especifica en el contrato... ...el valor... ...al que se va a transar el dólar... ...y la fecha futura... ...de la transacción... ...bueno muchachos... ...entonces... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es identificar... ...el tipo de gráfico... ...entonces... ...vamos a analizar... ...tanto el eje de las X... ...como el eje de las Y... ...el eje de las Y... ...me muestra... ...el valor del dólar... ...estadounidense... ...en pesos colombianos... ...tanto... ...que el eje de las X... ...es decir... ...el horizontal... ...me está indicando... ...un periodo de tiempo... ...del 8 de abril... ...al 22 de abril... ...del año 2012... ...ya teniendo... ...estas dos variables... ...identificadas... ...podemos decir... ...que es un gráfico... ...de tendencia... ...es importante... ...muchachos... ...al analizar la gráfica... ...tener en cuenta... ...el nombre... ...del título de la gráfica... ...es decir... ...valor del dólar... ...estadounidense... ...en pesos colombianos... ...entre el 8... ...y el 22 de abril... ...del 2012... ...ya después de identificar... ...la gráfica... ...vamos a mirar... ...e identificar... ...que nos están diciendo... ...¿qué nos están pidiendo? ...en este caso... ...se está haciendo... ...una información... ...primero... ...de qué es un futuro... ...el concepto de un futuro... ...y luego... ...el concepto de... ...qué es una divisa... ...entonces... ...cuando nos hablan de divisas... ...nos hablan de moneda extranjera... ...dice... ...por ejemplo... ...del dólar estadounidense... ...versus... ...el peso colombiano... ...entonces... ...a continuación... ...con toda esta información... ...vamos a mirar... ...qué nos están pidiendo... ...entonces... ...con la información anterior... ...vamos a dar respuesta... ...a la siguiente pregunta... ...dice... ...en un futuro de divisas... ...se especificó... ...en el contrato... ...que el precio... ...de intercambio... ...del dólar estadounidense... ...sería de... ...1795 pesos... ...colombianos... ...la transacción... ...se llevó a cabo... ...entre el 8... ...el 22 de abril... ...de 2012... ...y se ejecutó... ...el día... ...que más... ...beneficio... ...a quien entregó los dólares... ...la pregunta es... ...¿qué día se realizó... ...la transacción?... ...las opciones son... ...a... ...el 9 de abril... ...de 2012... ...b... ...el 11 de abril... ...de 2012... ...c... ...el 16 de abril... ...de 2012... ...d... ...el 22 de abril... ...de 2012... ...entonces muchachos... ...como esta prueba... ...es de rapidez... ...y de agilidad... ...vamos a empezar... ...a desglosar... ...rápidamente... ...la pregunta... ...en primera parte... ...nos contextualizamos... ...es decir... ...me están preguntando... ...del futuro de divisas... ...luego... ...me especifican... ...el precio... ...del contrato... ...es decir... ...del intercambio... ...del dólar estadounidense... ...que fue de 1795... ...junto... ...con la fecha... ...que se hizo esa transacción... ...que es del 8... ...y el 22 de abril... ...del 2012... ...por otra parte... ...se dice... ...que se ejecutó... ...el día... ...que más... ...beneficio... ...dio a quien entregó los dólares... ...en ese punto... ...me está permitiendo... ...identificar... ...quién fue... ...el que adquirió... ...el mayor beneficio... ...y la pregunta es... ...¿qué día se realizó la transacción?... ...para esto... ...es necesario... ...nuevamente... ...mirar el gráfico... ...bien... ...entonces... ...en la gráfica... ...vamos a identificar... ...el mayor cambio... ...y el menor cambio... ...el mayor cambio... ...es de 1799 pesos... ...el cual... ...está ubicado... ...el 11 de abril... ...asimismo... ...el menor cambio... ...es de 1761 pesos... ...en el 16 de abril... ...listo... ...ya al tener... ...esto identificado... ...sabemos por la pregunta... ...que... ...el cambio del dólar... ...se transó... ...por 1795 pesos... ...y... ...el que obtiene los dólares... ...obtiene... ...mayor beneficio... ...cuando el valor del cambio... ...del día de la transacción... ...esté por debajo... ...es decir... ...sea inferior... ...a ese 1795 pesos... ...es decir... ...la persona... ...que entrega los dólares... ...obtiene... ...su mayor beneficio... ...el día de la transacción... ...cuando ese cambio... ...sea el menor posible... ...en este caso... ...cuál es el menor posible... ...1761... ...y la fecha que corresponde... ...a ese 1761... ...es el 16 de abril... ...entonces... ...en ese orden de ideas... ...y bajo ese análisis... ...decimos que la respuesta correcta... ...es la C... ...el 16 de abril de 2012... ...recordando algo... ...y es que la pregunta dice... ...¿qué día se realizó la transacción?... ...a eso... ...me anexan... ...una información... ...y es... ...el precio... ...que se estableció... ...para hacer el intercambio... ...del dólar estadounidense... ...y otro aspecto... ...importante... ...es... ...esa transacción... ...se ejecutó... ...el día que más beneficio... ...dio... ...a quien entregó los dólares... ...entonces... ...por eso... ...determinamos... ...cuál fue... ...el mayor valor... ...y cuál fue... ...el menor valor... ...continuando... ...con el desarrollo... ...de los ejercicios... ...vamos a la siguiente pregunta... ...en el mismo contexto... ...de los datos anteriores... ...dice así... ...entre el 8 de abril... ...y el 22 de abril... ...de 2012... ...una casa de cambio... ...realiza... ...cuatro transacciones... ...en dólares... ...estadounidenses... ...rigiéndose... ...por los valores... ...representados... ...en la gráfica... ...para cada fecha... ...por tanto... ...en la compra... ...como en la venta... ...de la divisa... ...las siguientes... ...son las fechas... ...de las transacciones... ...primera transacción... ...compró... ...el 9 de abril... ...y vendió... ...el 11 de abril... ...segunda transacción... ...compró... ...el 12 de abril... ...y vendió... ...el 15 de abril... ...tercera transacción... ...compró... ...el 16 de abril... ...y vendió... ...el 17 de abril... ...cuarta transacción... ...compró... ...el 20 de abril... ...y vendió... ...el 22 de abril... ...si en las cuatro transacciones... ...compró... ...y vendió... ...la misma cantidad de dólares... ¿Con cuál transacción obtuvo mayor ganancia? A, la primera, B, la segunda, C, la tercera, D, la cuarta. Bueno, muchachos, recordando la forma como se solucionó el ejercicio anterior, identificamos fechas, identificamos a sí misma la compra y la venta del dólar para esas fechas. Entonces, recordemos que ahí dice cuatro transacciones donde se compró y se vendió y la pregunta, la gran pregunta, dice ¿Con cuál transacción obtuvo mayor ganancia? Es decir, ¿Cuál fue la que obtuvo mayor beneficio? Entonces, vamos a ir a la gráfica. Bueno, muchachos, como ya tenemos clara cuál es la pregunta que me dice que cuál es la transacción que mayor beneficio me brinda, vamos a analizar cada una de las transacciones buscando cuál es la que mayor beneficio brinda. Eso lo hacemos con la tabla, es decir, con el gráfico. Entonces, vamos a analizar la primera transacción donde dice que compró el 9 de abril y vendió el 11 de abril. Compramos que el 9 de abril compró a 1767 y que el 11 de abril vendió a 1799. Lo que hacemos para esa primera transacción es hacer la diferencia, es decir, restarle a 1799, restarle 1767, que es el valor que se da para la compra del 9 de abril y la venta del 11 de abril. Esa resta me da 32 pesos, es decir, la ganancia de la primera transacción. Esa misma dinámica la vamos a hacer para cada una de las transacciones. Vamos a hacer la transacción número 2. Se dice que compra el 12 de abril. El 12 de abril corresponde a 1789 pesos y dice que vendió el 15 de abril, el cual corresponde a 1790. Hacemos lo mismo, tomamos las cifras y las restamos, es decir, 1790 menos 1789, que me da un peso de ganancia. Esta dinámica la vamos a aplicar de igual forma para el tercer y cuarta transacción. Es importante, muchachos, que puedan corroborar la información, es decir, que puedan hacer el ejercicio de la diferencia para cada una de las transacciones. En este caso, para la primera transacción me dio 32, para la segunda transacción me dio 1, para la tercera me dio 16 pesos de ganancia y para la cuarta me dio 3 pesos de ganancia. Evidentemente, la transacción que obtuvo mayor ganancia fue la primera. ¿Por qué? Porque obtuvo 32 pesos de ganancia. Es decir, la respuesta correcta es la A. Bueno, muchachos, vamos para la siguiente pregunta. Dice así, en el 2013 el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. Aquí pasa algo curioso, muchachos, y es que en este gráfico se unen dos tipos de gráfico. ¿Cuáles son? Claramente el de barras y el de tendencias. Ahora vamos a identificar los ejes. En el eje de las Y, ¿qué podemos ver? Podemos ver el porcentaje. Tanto que en el eje de la X, vemos el tiempo, en este caso medido en meses. Si vemos en la parte inferior, son pistas que nos pueden ayudar mucho en el análisis de este tipo de gráficas. Vemos que en la barra blanca se representa la ejecución del año 2013. En la barra negra se identifica el promedio del año 2002 al año 2012. Y la línea punteada, es decir, esa línea de tendencia, me permite identificar el porcentaje máximo ejecutado en ese periodo 2012, perdón, 2002 al 2012. Entonces, vamos a mirar cuál es la pregunta de acuerdo a esta información. Bien, vamos con la primera pregunta. Si se espera que en octubre del 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero invertida en el sector salud hasta ese mes sería aproximadamente de A, 2,55 billones, B, 1,99 billones, C, 1,9 billones, D, 0,88 billones. Entonces, vamos a ir nuevamente a la gráfica y mirar cuál es la respuesta correcta. Listo, muchachos. Entonces, hay que tener en cuenta dos elementos importantes para la resolución de ese ejercicio. Uno, es la información del presupuesto de inversión que se tuvo para ese año. Según la información que se nos da en la parte superior de la gráfica, nos dice que el presupuesto de inversión en el año 2013 fue de 3,65 billones de pesos. Parte del enunciado de la pregunta nos da otro dato importante. El cual es porcentaje de ejecución del 70% en octubre del año 2013. Estas dos afirmaciones en conjunto nos darán la respuesta. Entonces, recordemos la pregunta. Si se pregunta sobre la cantidad de dinero invertida en el sector salud hasta ese mes, el recurso que utilizamos es una regla de tres. Entonces, lo que queremos hallar es, si 3,65 billones de pesos es el 100% de la inversión en el sector salud para el 2013, ¿cuál es la cantidad que corresponde al 70%? Entonces, vemos que esta regla de tres es directa. Usamos los elementos que conocemos en el despeje de una variable en una ecuación. Entonces, lo que hacemos es tomar esos datos, unirlos por medio de una X, es decir, 100 lo unimos con X y 70 con 3,65. De ese modo, como X está multiplicando a 100, lo que hacemos es que 100 lo pasamos a dividir, hacemos la operación y obtenemos la respuesta de 2,55. Entonces, podemos decir que la cantidad de dinero en el sector salud hasta el mes de octubre sería aproximadamente de 2,55 billones de pesos. Es decir, la respuesta correcta es la letra A, la letra A sería la respuesta correcta. Continuando con la dinámica, muchachos, vamos a seguir resolviendo la siguiente pregunta. Dice, la gráfica muestra el área afectada en cada uno de los parques en los que hubo incendio forestal durante un fuerte verano. El rango de un grupo de datos está definido como la diferencia entre el máximo valor y el mínimo. ¿Cuál es el rango de las áreas afectadas por incendios en los parques? A, 0 hectáreas. B, 10 hectáreas. C, 20 hectáreas. D, 30 hectáreas. Entonces, chicos, como veníamos en las preguntas anteriores, asimismo vamos a desarrollar esta pregunta. Inicialmente, analizamos la gráfica. Vemos, por ejemplo, que en el eje vertical, es decir, de la Y, aparece el parque que fue afectado por un incendio forestal. Cada uno identificado con un número que va de 1 a 6. En el eje horizontal, vemos las hectáreas afectadas en este incendio forestal. Por ejemplo, para el parque número 4, las hectáreas afectadas por el incendio forestal fue 275 hectáreas. Después de esa información, vamos a anexar los siguientes datos. Se dice que el rango de un grupo de datos está definido como la diferencia entre el máximo valor y el mínimo. Entonces, a partir de esa información, vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál es el rango de las áreas afectadas por incendio en los parques? Recordemos que ya nos dan la definición de qué es un rango de un grupo de datos. Entonces, vamos a resolverlo. Listo, muchachos. Entonces, para responder a esa pregunta, se tiene que encontrar la diferencia entre el máximo valor y el mínimo. Y si nos fijamos, ese es el concepto de rango. Y ese concepto lo brindan en el desarrollo de la pregunta. Entonces, ahora vamos a mirar el gráfico. Y observamos que el parque 5 se encuentra en el máximo valor con 285 hectáreas afectadas. De otro lado, el parque 2 se encuentra con el mínimo valor de 255 hectáreas afectadas. Entonces, realizando esta diferencia, es decir, 285, que es el valor máximo, menos 255, que es el valor mínimo, obtenemos el rango de las áreas afectadas por incendios en los parques. Esta diferencia da 30 hectáreas. Es decir, es la letra número de la respuesta correcta. Chicos, entonces, ahí vamos aprendiendo cómo esos conceptos elementales para la resolución del problema ya se encuentran en la pregunta o en el desarrollo de la pregunta. Por eso, es indispensable saber leer un gráfico. Listo, chicos, vamos para la siguiente pregunta. Dice, un colegio registra la cantidad de inscritos por cada curso extraescolar que ofrece, según el número de sesiones a las que asisten. Ver tabla. Entonces, vamos a mirar cuál es la composición de la tabla. Dice, actividad extraescolar, deportes, teatro, música, danza. Ahora, inscritos por número de sesiones semanales. Es decir, puede haber una sesión, dos o máximo tres sesiones. Y el costo por sesión en pesos. Esa es la composición de esta tabla. Ahora vamos a mirar cuál es la pregunta. Listo, muchachos. No sé si se han detenido a mirar la dinámica de este tipo de preguntas. Y es que, de acuerdo a la solución de los ejercicios anteriores, junto con este, vemos que siempre se parte de lo general a lo particular. Es decir, nos permite que nosotros nos enfoquemos en lo que realmente es importante para dar respuesta a la pregunta que nos piden con toda la información que nos dan. Eso, muchachos, es importante tenerlo en cuenta para la solución de este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a continuar. Dice, el colegio decide que cada grupo de deportes cuente máximo con 20 asistentes y asigna un profesor a un único grupo. Para proyectar los costos por cuenta de los honorarios docentes, se elabora la gráfica que representa la cantidad de profesores en función de la cantidad de inscritos. Esta gráfica es. Vamos a empezar a enfocarnos en cada una de las gráficas y determinar si cumple o no cumplen las condiciones establecidas para que sea la gráfica verdadera. Es decir, ¿qué cumplen las siguientes condiciones? Uno dice, el colegio decide que cada grupo de deportes cuente máximo con 20 asistentes y asigna un profesor a un único grupo. Esas son las condiciones. Entonces, para responder a esta pregunta, se tiene que tener presente que la cantidad de profesores siempre es un número natural. Es decir, partimos del 0, 1, 2, 3, 4 y de esa forma sucesiva. Vamos a empezar a analizar la gráfica B y la D. Estas gráficas se descartan por la anterior razón. Fijémonos en la gráfica D, en la cual se puede notar que existe un número de decimales del profesor. Y, pues, esto no es cierto. Entonces, de ahí ya descartamos la D. Asimismo, vemos que la B no cumple las condiciones de la información que nos brindan. Ahora vamos a analizar la gráfica C. Esta gráfica también se descarta porque asigna un profesor para 60 estudiantes. Es decir, la condición no se cumple porque dice máximo con 20 asistentes. Entonces, la B, la D y la C se descartan. Entonces, ¿cuál quedaría? La A. La gráfica A es la correcta porque responde a las condiciones exigidas. Un profesor por máximo 20 asistentes. Listo, chicos. Entonces, cada vez vamos aumentando el grado de dificultad. La siguiente pregunta dice. Durante una inmersión con aire comprimido, el cuerpo de un buzo absorbe cierta cantidad de nitrógeno por efecto del aumento de la presión. Esta cantidad depende de la profundidad de la inmersión y del tiempo que el buzo permanezca en el fondo. Para permitirle al cuerpo desprenderse de los excesos de nitrógeno en el ascenso a la superficie, se deben realizar paradas de descomprensión. La tabla es utilizada para controlar el tiempo de ascenso y las paradas de descomprensión. Listo. Entonces, vamos a mirar detenidamente y asimismo identificar cuáles son los datos que se contienen en la tabla. Entonces, nos dicen que la profundidad en metros es de 30, tiempo en el fondo calculado por minutos, tiempo en ascenso hasta la primera parada, también en minutos, las paradas de descomprensión, metros que faltan por ascender y duración en cada parada está dada por minutos. Si recuerdan, en una pregunta anterior se recomendó para el buen desarrollo de la pregunta los datos que en algunos momentos nos suministran en la parte inferior de la tabla o del gráfico. En este caso, se dice que la velocidad constante de descomprensión es de 9 metros por minuto, la velocidad constante de descenso es de 24 metros por minuto, tiempo entre paradas 1 minuto. Con esta información vamos a resolver la pregunta. La pregunta es la siguiente. Un buzo desciende 30 metros y permanece en esta profundidad durante 90 minutos. La mejor representación gráfica de la profundidad en la que se encuentra un buzo en cada minuto de su ascenso, según las recomendaciones de la tabla, es... Listo, muchachos. Entonces, a partir de las condiciones planteadas, es decir, un buzo desciende 30 metros y permanece en esa profundidad durante 90 minutos, bajo esos dos criterios vamos a examinar las gráficas, es decir, vamos a mirar la tabla a ver cómo estos datos se adecúan de la mejor forma a la gráfica. Bueno, para este ejercicio, pues, dan una explicación de cómo es el proceso del cual el buzo realiza el descenso y el ascenso, pues, teniendo en cuenta que a mayor profundidad va a ser mayor presión y eso lo va a afectar por los excesos de nitrógeno. Entonces, acá nos dan una tabla en la cual la profundidad de 30 metros y me dan unos tiempos, pues, dependiendo lo que el buzo vaya a permanecer en el fondo. Entonces, por ejemplo, si él dura 50 minutos en el fondo, en esos 30 metros de profundidad, él, para el ascenso, va a tener que durar 3 minutos en el primer ascenso. Ahí tiene que parar. Pero entonces, si miramos acá, dice que ni en 15, ni en 12, ni en 9, él va a parar. O sea, todo ese trayecto lo sube directo y lo va a subir en esos 3 minutos. Luego, él va a parar 2 minutos y luego asciende 6. Luego va a tener que hacer otra parada y va a tener que parar durante 24 minutos y asciende los 3 metros que le faltan. Bueno, pero esta sería la tabla para varios tiempos en los cuales van a hablar. Entonces, veamos en cuál es que nos están preguntando y cuál tenemos que analizar, porque como vemos mucha información, tenemos que centrarnos solamente en lo que nos vayan a preguntar, pero ya se entiende qué dice la tabla. Bueno, entonces la pregunta dice, Un buzo de 100 de 30 metros y permanece en esa profundidad durante 90 minutos. La mejor representación gráfica de la profundidad en la que se encuentra un buzo en cada minuto de su ascenso, según las recomendaciones de la tabla, es. Entonces, primero, la tabla trae mucha información. Entonces, nos centramos solamente en el de 90 minutos. Yo hice el recorte de la tabla de la información que vamos a usar. Entonces, recordemos que en la primera parada tiene que demorarse 3 minutos. Luego, para 3 minutos, asciende 9, para 23 minutos, asciende 6, para 57 y luego asciende otros 3. Entonces, mire que cuando se dice eso de parada, gráficamente está indicando es una línea horizontal. ¿Por qué una línea horizontal? Porque el tiempo va transcurriendo, pero él no se está moviendo en profundidad, él está quedando en la misma profundidad. Entonces, va quedando constante en esa zona. Entonces, vamos a buscar las gráficas en las cuales tengan 3 secciones horizontales intermedias, ¿cierto? O sea, baja, inclinado, sigue horizontal porque paró, luego inclinado porque volvió a bajar, luego otra vez horizontal, luego otra vez inclinado, luego horizontal y la última parada. Entonces, vamos a buscar las gráficas que cumplan con esa característica. Si analizamos la C y la D, en la C, él bajó, hizo una parada, pero luego bajó y volvió a bajar. O sea, que él no hizo esa segunda parada que le están recomendando para que haga la descompresión del nitrógeno. Y en la D pasa lo mismo, él baja y sigue bajando y después es que hace la parada. Y así no fue la recomendación. Es decir, él tiene que bajar y luego descansar. O sea, tiene que ir a la línea horizontal en el medio. Entonces, la C y la D se descarta. Me quedarían la A y la B. La A y la B sí cumplen esos parámetros. Baja, descansa, baja, descansa, baja, descansa y baja. Esa la A y la B me cumplen eso. Ahora, por descarte vamos a mirar los datos de la tabla que no lo hemos usado. En los datos de la tabla me dice que los tres minutos de la primera, del primer trayecto, y eso lo tiene que recorrer, tiene que recorrer 27 metros. Entonces, si analizamos la primera, la A, él está en 30 y bajó hasta 20. O sea, solamente recorrió 10 metros. Entonces, por descarte ya esa no me sirve. Si analizamos la B, él sí está en 30 y alcanza a estar más abajo del 10. O sea, el 27 que estamos hablando. Entonces, ahí por descarte ya sería la B. ¿Por qué también sería la B? Si le queremos analizar de otra forma. Ahí analizamos el primer trayecto. Si analizamos el último, en el último trayecto solamente le tienen que quedar 3 metros por ascender. Si miramos la A, en el último trayecto, él está en 15 y bajó, bueno, ascendió hasta 0. O sea, llegó, o sea, que recorrió 15 metros. Y no, en la tabla dice claramente que en el último ascenso solamente tiene que subir 3 metros. Y eso también lo cumple la B. Entonces, por descarte sería la pregunta B. Bueno, las fuentes que tomamos para esas preguntas provienen de LICFES. Agradecemos su atención. Hasta luego. Hola a todos. Mi nombre es Andrea Muñoz. Y el día de hoy vamos a abarcar del área de matemáticas la componente de aleatoriedad estadística. El eje temático particular que vamos a abarcar está asociado a las medidas de tendencia central. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Si llevamos a cabo una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, podemos identificar que hemos llevado a cabo el proceso de construcción de tablas de frecuencia y representación de esa información de forma gráfica. Aquí podemos relacionar que estos dos elementos o estas dos formas de organizar y representar esa información lo que nos van a permitir es tener los elementos necesarios para poder llevar a cabo una conclusión de esos datos que estamos. analizando existen diferentes formas para poder abarcar preguntas con esos saberes que estamos identificando. Aquí, por ejemplo, podemos ver la primera tipología de pregunta donde a partir de un enunciado se construye una pregunta y para poder dar respuesta a esa pregunta, debemos transformar esta información del enunciado en una tabla. En esta diapositiva podemos ver una forma diferente de preguntar en la evaluación del IFES donde tenemos un enunciado que es complementado con una tabla. Posteriormente tenemos una pregunta y esa pregunta debemos responderla con unas opciones de respuesta que inherentemente están implicando que debemos llevar a cabo un proceso de conversión porque inicialmente nos están dando una información en esta tabla de frecuencias y las opciones de respuesta que nos están dando abarcan las frecuencias porcentuales asociadas a ese enunciado. Entonces, esta es una tipología diferente que también considera el IFES en su evaluación. Aquí tenemos otra opción de preguntas tipo IFES donde un enunciado se identifica o se complementa con una gráfica de barras y luego nos formulan una pregunta cuyas opciones de respuesta consideran un intervalo de valores asociados pues a la pregunta inicial o a la enunciada inicial. Entonces, fíjense que esta es otra tipología adicional de hacer preguntas asociadas a la construcción de tablas de frecuencia y a la representación de esa información a través de gráficas. Una vez que llevamos a cabo los procesos de organización y representación de esos datos, pues debemos llevar a cabo un proceso de análisis de esa información de interés. Para ello, debemos realizar algunos cálculos que nos van a permitir resumir esa información y pues uno de los elementos que podemos utilizar son las medidas de tendencia central. Aquí particularmente vamos a esbozar de manera muy, muy general pues las medidas que generalmente utiliza el IFES en sus preguntas, como es el caso del promedio o la media. Aquí como nosotros sabemos, pues si necesitamos llevar a cabo el cálculo del promedio asociado a la variable de interés, lo que debemos hacer es una suma de todos esos datos asociados a esa variable y dividirlos sobre la cantidad de valores que estamos analizando. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos una tabla que relaciona a unos alumnos de un salón de clase y a las edades respectivas. Si particularmente aquí la pregunta que nos estuvieran formulando estaba asociada a cuál era la edad promedio de los estudiantes de ese salón de clase, pues lo que vamos a hacer es que esa variable de interés, que es la edad, es la que vamos a utilizar para el cálculo y vamos a sumar todas las edades de los alumnos y vamos a dividirlo sobre la cantidad de alumnos, pues que estamos indagando en este caso. Particularmente podemos ver que son cinco. El resultado final es ocho y ese ocho lo representaríamos entonces como la edad promedio de los alumnos de ese salón de clase. Entonces esa es una representación general. Otra medida que también utilizamos mucho es el rango. Para ello lo que debemos hacer es identificar cuál es el valor máximo de esa variable de interés. En este caso como nos interesa es la edad, pues la edad más grande de los alumnos de ese salón de clase la tiene María con 10 años y el estudiante con menor edad, en este caso es Fernanda con 6 años. Entonces el rango como es la diferencia entre el valor más grande de esa variable de interés y el valor más pequeño, pues el rango aquí sería 4. Otra medida de tendencia central bastante utilizada es la moda. Como nosotros sabemos, pues la moda de manera cotidiana es lo que más vemos en el entorno que estamos analizando. Aquí particularmente, pues la moda estaría representada por el valor que más veces se encuentra en un conjunto de datos. Aquí tenemos otro ejemplo de otro salón de clase donde tenemos a unos alumnos que tienen unas edades determinadas. Si nosotros quisiéramos llevar a cabo una organización y representación de esos datos, pues lo primero que podríamos hacer sería hacer una tabla de frecuencias. Como nuestra variable de interés está asociada a la edad de los estudiantes, pues entonces la edad va a ser la variable que vamos a estudiar y vamos a encontrar las frecuencias que nos relacionan la cantidad de veces que esa variable edad se encuentra en este grupo de datos. Aquí podremos ver entonces que por ejemplo tenemos a dos alumnos que tienen seis años de edad y por eso la frecuencia de la edad de seis años es dos. Algo similar podemos hacerlo con los alumnos de siete, ocho hasta diez años. Finalmente podremos identificar aquí entonces que la cantidad de alumnos que estamos indagando o analizando en este caso es de ocho. Fíjense también entonces que esa frecuencia la podemos convertir a valor porcentual. Para ello pues existen muchas formas de hacerlo. La que tradicionalmente me parece más trabajable es considerar que si ocho es la totalidad de alumnos presentes en un salón de clase es representa el 100% de todos esos alumnos y entonces luego a través de una regla de tres podemos encontrar la equivalencia de por ejemplo cómo se representa dos alumnos en la totalidad de los alumnos de ese salón de clase y entonces podemos encontrar los valores equivalentes. Aquí por ejemplo entonces cuando tenemos dos alumnos nos está representando el 25% de toda esa totalidad de alumnos de ese salón de clase y así de manera sucesiva lo podemos hacer para todas las edades que son nuestra variable de interés. Importante notar aquí chicos es que nosotros podemos hacer esta representación por ejemplo de las frecuencias asociadas a la variable edad de forma representativa diagrama de barras donde en el eje x está representada la de los estudiantes y en el eje y la frecuencia o el número de estudiantes que tienen esa determinada edad y entonces fíjense que si estamos analizando o representando solamente estas dos primeras columnas tendremos esta gráfica. Pero recordemos también que podríamos representar esa misma información a través de un diagrama de pastel. fíjense que esta forma y esta forma de representar es lo mismo la variable con la frecuencia. Pero también podríamos ver esa representación a través de la variable de interés y su representación porcentual y es aquí donde estamos enmarcando a estas dos formas gráficas donde el diagrama de barras tiene ahora la representación en porcentajes de los estudiantes de ese salón de clase por edades y fíjense que aquí en este diagrama de pastel pues estamos haciendo esa misma representación. Lo que quiero notar aquí entonces es que existen diferentes formas de representar una información de manera equivalente. Finalmente, tenemos a otra medida de tendencia central bastante utilizada que es la mediana. Aquí debemos seguir como que dos pasos fundamentales. En el primero, debemos recordar que siempre hay que organizar a esa información asociada a nuestra variable de interés desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Una vez hecho eso, lo segundo que debemos considerar es identificar la cantidad de datos que tenemos. Si la cantidad de datos representa a un número impar, por ejemplo, de valores, el cálculo de la mediana es bastante directo porque ese valor correspondería a el número que está en la mitad de los datos ordenados. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que volvemos al ejemplo que nos relaciona a unos alumnos y a sus edades respectivas. Aquí, por supuesto, como nuestra variable de interés es la edad, estamos organizando los datos desde el valor más pequeño al más grande y entonces, como la cantidad de datos es impar, porque son cinco estudiantes los que estamos indagando, el valor de la mediana sería el valor que está en el centro de esos datos. Aquí, pues, podemos ver que es el número ocho. Si la cantidad de datos ahora es par, ya tenemos que hacer una operación adicional que tampoco es algo que implique mucho tiempo. Fíjense que aquí tenemos a dos, cuatro, seis, ocho alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de datos es par. Y entonces, aquí lo que debemos hacer es organizar los datos del más pequeño al más grande. Posteriormente, debemos armar dos grupos con la misma cantidad de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer grupo va a tener a los dos alumnos de seis años, a los dos alumnos de siete años y el segundo grupo va a tener a un, a el tercer alumno que tiene siete años y a los tres alumnos que tienen ocho, nueve y diez años. Para calcular entonces el valor de la mediana, lo que debemos hacer es sumar del primer grupo el valor más grande de esa variable edad que estamos analizando y del segundo grupo el valor más pequeño de esa variable edad. Aquí, pues, si tenemos bastante destreza, ni siquiera deberíamos de hacer cálculos, sino que sabríamos finalmente que el valor de la mediana asociada a esa cantidad de datos es siete. Una vez identificados los saberes conceptuales necesarios, pues, para tener destreza en la respuesta a estas preguntas tipo ICFES, pues, vamos a analizar un ejemplo de esa tipología. En el ejercicio, lo que nos están diciendo es que se hizo una encuesta en un curso y se determinó que la mayoría de los estudiantes tenían quince años de edad. La pregunta o el ejercicio, lo que nos está preguntando es cuál de las siguientes gráficas no puede responder a la distribución de los datos del curso. Aquí, como podemos ver, nos están entregando cuatro opciones asociadas a diagramas de barras. Recordemos bien que la pregunta nos está diciendo es cuál de las gráficas no corresponde con el enunciado. Para dar respuesta a esta pregunta, inicialmente debemos contextualizarnos a qué es lo que nos están indicando en el ejercicio. Particularmente, el ejercicio nos dice es que la moda de los estudiantes de ese curso es quince años y tenemos que ver cuál es la gráfica que no hace esa representación. Aquí en la opción A, por ejemplo, vemos que tendríamos un diagrama de barras cuya frecuencia social de la edad de quince años es ocho, o sea que hay ocho alumnos con la edad de quince años. Fíjense que esa es la frecuencia más grande, por lo tanto, esta opción de respuesta sería falsa porque sí está representando al enunciado y nos están preguntando, es la gráfica que no lo hace. De manera similar, podemos ver que en la opción B, esta gráfica de diagrama de barras nos está diciendo que nueve estudiantes tienen quince años y esa es la frecuencia más grande, por lo tanto, tampoco es una respuesta asociada a la pregunta que nos están realizando. En la tercera opción, fíjense que estamos viendo que siete alumnos tienen quince años, pero estamos viendo que diez alumnos tienen trece años de edad. Entonces, esta gráfica no estaría representando la información que nos dice el enunciado porque la moda, que es la frecuencia más representativa, no estaría asociada con los alumnos de quince años, sino con la de trece. Por eso, esta es la opción válida. Aunque ya encontramos la opción válida asociada a la pregunta, pues, en la opción D también podemos ver que diez alumnos tienen quince años de edad, entonces, esta sería la moda que cumpliría con el enunciado, por eso iría en contra de la pregunta que nos están formulando. Vamos con otro ejercicio. Este ejercicio dice que hay una escuela de natación que tiene dieciséis estudiantes y que para las clases se utilizan dos piscinas de distinta profundidad, que por seguridad las personas que tienen una estatura inferior a un ochenta se envían a la piscina menos profunda y las demás a la más profunda. Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de la estatura de los dieciséis personas es de unos setenta metros y entonces, él lo que hace es insistir en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea de un ochenta. Con eso, él afirma que de esta manera va a lograr que la cantidad de alumnos en cada una de las piscinas se iguale. El ejercicio nos está diciendo que esta afirmación es errónea y nos está dando cuatro opciones de respuesta para justificar por qué lo es. Una vez identificado el ejercicio, debemos tener en cuenta como tip fundamental es que las clases se realizan en dos piscinas y que de acuerdo a la estatura de las personas que están en este curso de natación, pues van a una piscina o a la otra. Y el insumo fundamental que nos están diciendo es que el promedio en la estatura de las dieciséis personas o dieciséis estudiantes es de 1.70 metros. Importante tener en cuenta pues que el promedio o media se ve afectado por valores muy diferentes. Fíjense aquí, por ejemplo, que estamos poniendo un caso particular donde tenemos a dos estudiantes, uno mide unos sesenta metros de estatura y otro mide unos ochenta metros de estatura. Como son dos estudiantes dividimos en dos y fíjense que el promedio de estatura de estos estudiantes está siendo 1.70 metros. Entonces, si nosotros utilizáramos este valor del promedio de estatura como un elemento que nos quisiera permitir identificar cuántas personas hay en cada una de las piscinas, pues esto estaría errado porque si nosotros estamos diciendo que los alumnos los que miden menos de 1.80 se van a una piscina y los que miden más a otra piscina, pues aquí estamos teniendo un contraejemplo que dice que eso no es verdad porque fíjense que aunque el promedio de la edad es 1.70, aquí un estudiante iría a la piscina menos profunda y otro a la más profunda. Con el elemento que acabamos de ver en nuestro tip podemos analizar cada una de las opciones de respuesta. en la primera opción de la respuesta nos están diciendo que lo que dice el director es falso o está errado es porque las 16 personas se encuentran actualmente en la piscina menos profunda y que el director de la escuela debe aceptar otros 16 alumnos con una estatura superior a un 80. Fíjense que nosotros acabamos de ver que aunque el promedio nos diga una cosa la realidad de las estaturas de los estudiantes nos está indicando otra cosa que va en contravía a la del promedio. Por tanto esta opción de respuesta que nos están dando es falsa. Ahora vamos a analizar la opción B de la respuesta. Aquí nos están diciendo que con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en la piscina y que por eso es necesario utilizar otra medida como la estatura máxima o mínima de las personas. Efectivamente aquí podemos ver que hay dos condicionales en esta opción de respuesta. La primera es verdadera porque ya identificamos que con el promedio no podemos determinar la cantidad de personas en cada una de las piscinas. Pero si analizamos tampoco podemos determinar esa cantidad conociendo la estatura máxima o mínima de las personas como las dos condiciones no se cumplen esta opción de respuesta es falsa. En la tercera opción o la opción C que nos dan del ejercicio nos dicen que la afirmación es errónea porque incrementar el promedio a un 80 es insuficiente que el director de la escuela debe aceptar a más estudiantes con una altura de un 80 hasta que la cantidad de alumnos sea igual en ambas piscinas. Aquí en este ejemplo podemos ver por ejemplo que si tenemos a más estudiantes que tengan una estatura de un 80 fíjense que efectivamente el promedio de las estaturas está incrementando pero ese promedio para nada nos está indicando cuántas personas están yendo a una piscina y cuántas a otra. Miren que aquí particularmente tenemos cuatro alumnos que miden 1.50 2 que miden 1.80 y 1 que mide 2.10 metros. Si fuera afirmativa esta justificación que nos están dando la opción C pues entonces deberíamos de tener igual cantidad de alumnos en la piscina 1 y en la 2 pero aquí podemos ver que aunque la media aumentó solamente uno de los alumnos iría a la primera piscina y los otros tres alumnos irían a la segunda piscina por tanto esa opción es falsa. Si analizamos la opción D nos están diciendo que la afirmación del director es errónea porque aunque el promedio de la estatura de las 16 personas sea inferior a 1.70 no significa que la cantidad de las personas en las piscinas sea diferente. Efectivamente esto lo hemos podido verificar con las justificaciones de las opciones anteriores por tanto la opción válida para esta pregunta es la D. Aquí tenemos un enunciado que nos va a servir para responder a dos preguntas. Este enunciado es bastante interesante porque nos están dando de forma gráfica la información asociada a cinco jugadores de tenis. Nos están diciendo en estas opciones que en Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura que en arcilla y en césped se juega en el Roland Garros y en Wimbledon respectivamente. Nos están diciendo además que cada uno de esos jugadores lo hace una vez al año y que se le otorgan dos mil puntos al vencedor de ese torneo mientras que en otros torneos solo se entregan mil puntos al vencedor. Aquí ¿qué podemos ver? Tenemos a los cinco jugadores aquí tenemos a las representaciones gráficas de cada uno de los de los de las canchas o de los o de los torneos que se están jugando y aquí tenemos adicional a ello las edades y ese momento de su vida en el cual ellos pues llevaron a cabo el juego en cada uno de esos torneos y cuántos títulos obtuvieron de esas finales a las que llegaron. Teniendo en cuenta ese enunciado que acabamos de ver el primer ejercicio nos dice que se quiere saber cuál de los jugadores que aparece en esa gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Gran Slam y se concluyó entonces que esa información la obtuvo el jugador C. Pero el enunciado mismo nos está diciendo que esa conclusión es errónea y nos está pidiendo que de acuerdo a esas opciones que ellos nos están dando encontremos por qué lo es. importante tener en cuenta que en la pregunta nos están relacionando al jugador con mayor porcentaje de victorias en las finales del Gran Slam. Si tenemos en cuenta la pregunta y las opciones de respuesta debemos recordar que nos están diciendo ya una consideración nos están diciendo que el jugador C es el que mayor porcentaje de victorias tuvo en el Gran Slam y si vemos la opción de respuesta A vemos que está yendo en contravía de lo que está preguntando el enunciado porque aunque están diciendo que la conclusión es incorrecta fíjense que en la opción de respuesta primero nos están hablando de una consideración de la edad del jugador y segundo nos están hablando de un torneo que para nada está siendo relacionado en el enunciado razón por la cual están fuera de contexto y automáticamente pues esa opción es falsa. Si analizamos ahora la opción de respuesta B que nos dice que la conclusión es incorrecta porque el más efectivo es el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24 años de edad pues nos vamos a la gráfica y analizamos y vemos que si la efectividad del jugador A fuera del 100% pues hubiera ganado todos los títulos de las finales que disputó sin embargo aquí podemos ver que este jugador solamente ganó 5 títulos de las 7 finales que disputó por lo tanto su efectividad no es del 100% y esa opción de respuesta es falsa. En la opción C nos están diciendo que la conclusión del enunciado es errónea porque el más efectivo es el jugador D con 77.8% con efectividad en finales de torneo. Miren que aquí vamos a analizar qué es lo que pasa con el jugador D está aquí y entonces aquí lo que podremos ver es que nos están diciendo que de 18 títulos posibles que él pudiera haber tenido obtuvo 14 en ese orden de ideas lo primero que hacemos es establecer la relación entre esa información para ello el paso siguiente sugerido es simplificar este valor inicial o esta fracción establecida y para obtener el resultado final asociado a ese jugador generalmente lo que se sugiere es que encontremos una descomposición de esa fracción inicial a través de valores mucho más fáciles de trabajar por tanto esta fracción de 7 novenos la expresamos como 6 novenos más 1 noveno fíjense que este 6 novenos se simplifica en factorización obtenemos su valor este 1 noveno pues realizamos la operación y obtenemos el valor y finalmente como realizamos una descomposición de una fracción inicial pues esos dos valores se van a sumar y se van a encontrar de forma equivalente en manera porcentual y podríamos ver entonces que efectivamente el jugador más efectivo es el jugador D razón por la cual la opción C es la opción verdadera aunque ya vimos cuál era la opción válida vamos a analizar qué pasa con la opción D fíjense que importante notar que en el enunciado nos están hablando del gran slam y en la opción de respuesta nos están diciendo que esta afirmación que están haciendo acerca del jugador C no es correcta porque él no supera los torneos ganados en cancha dura del jugador A aquí tenemos que tener en cuenta algo interesante el enunciado nos decía que la cancha dura se juega en los torneos de Australia y Estados Unidos en los abiertos fíjense que el abierto de Australia está marcado con negro y el de Estados Unidos con un cuadrito que tiene puntos en el centro en ese orden de ideas si nosotros analizamos qué pasó con el jugador C podemos ver que efectivamente ese jugador C ganó en cancha dura nueve títulos y si lo comparamos con los títulos que obtuvo el jugador A podremos ver que ese jugador obtuvo cuatro títulos sin embargo algo muy importante que hemos de tener en cuenta es que en ningún momento nos están hablando en el enunciado de las canchas duras nos están haciendo una afirmación acerca de el desempeño total del torneo del Gran Slam en ese orden de ideas el enunciado y la opción de respuesta pues van en contravía y por tanto esa opción es falsa aquí vemos otro ejercicio que está asociado con el enunciado inicial de los jugadores de tenis en este ejercicio nos dicen que considerando solamente los terneos jugados en cancha dura digamos de las opciones de respuesta cuál es el promedio de los torneos ganados por los cinco jugadores importante tener en cuenta y recordar que ya nos dijeron cada uno de los torneos en qué tipología de cancha se está jugando en este momento particular como nos están hablando de la cancha dura pues solamente tenemos que ver lo asociado a los abiertos de Australia y Estados Unidos vamos a analizar este ejercicio y fíjense que de acuerdo a la opción que les presento de solución es bien fácil de responder o en un corto tiempo aquí nos están pidiendo el calcular el promedio de los torneos ganados por los jugadores entonces ya nosotros recordamos que para calcular el promedio tenemos que sumar todos los torneos que ganó cada jugador y dividirlos sobre los 5 jugadores aquí podemos analizar de esta tabla por ejemplo que el jugador A en cancha dura ganó 4 torneos que el jugador B 2 que el jugador C ganó 9 torneos que el jugador D ganó 7 torneos en cancha dura y que el jugador E no ganó ningún torneo en cancha dura aquí si sumamos y dividimos sobre la cantidad de datos obtenemos un valor promedio que es de 22 quintos como las opciones de respuesta no nos la están dando en función a la fracción pues vamos a ver cuál de estas opciones es válida si realizamos la descomposición de esta fracción en valores conocidos y finalmente sumamos los valores obtenidos por cada una de las fracciones descompuestas podemos ver que el resultado asociado a el promedio de los torneos ganados por los 5 jugadores es de 4.4 razón por la cual vemos las opciones de respuesta y automáticamente podemos concluir que la opción válida es la D aquí vamos a ver otro ejercicio en este ejercicio nos dicen que la mediana de la cantidad de turistas sin reserva que ingresen a la torre es 300 y la de los que ingresan con reserva es 600 el enunciado dice solamente teniendo en cuenta esto es correcto afirmar que entra el doble de turistas con reserva que sin ella aquí entonces ya nos están indicando que debemos llevar a cabo un análisis de esa información del enunciado solamente con la que nos están dando no suponer una información adicional y analizar las opciones de respuesta importante tener en cuenta solo nos dicen que la mediana de la cantidad de turistas sin reserva es 300 y de la que ingresa con reserva 600 no hay información adicional en la opción A nos están diciendo que lo que están afirmando en el enunciado no es correcto porque la mediana es una medida de localización central bueno entonces teniendo en cuenta los conceptos que evaluamos al inicio de esta temática pudimos identificar que efectivamente la mediana solamente nos representa un valor que nos dice donde está ubicada la posición central de los datos de esos datos que ya sabemos que están ordenados de menor a mayor valor en ese orden de ideas ese valor no me permitiría concluir nada asociado a la cantidad de turistas que entraron con o sin reserva la torre aunque ya sabemos cuál es la opción válida analicemos las otras opciones de respuesta que nos dan en la opción B nos dice que no es correcto hacer esa afirmación porque la mediana muestra la dispersión de los datos nuevamente recordamos que la mediana solamente nos representa la posición central de datos ordenados en ningún momento nos está hablando de dispersión por tanto esa opción de respuesta es falsa en la opción C nos están diciendo que si es correcto hacer esa afirmación porque la mediana nos da el promedio de los datos si nosotros nuevamente recordamos vemos que en ningún momento nosotros estamos llevando a cabo el promedio de la información porque no estamos sumando todos los datos y los estamos dividiendo en la cantidad de valores que estamos analizando razón por la cual esa opción de respuesta es falsa finalmente la opción D nos dice que si es correcto hacer esa afirmación porque la mediana nos da la mitad de los datos efectivamente volvemos a tener en cuenta las consideraciones en las opciones que hemos analizado anteriores y podemos ver que para nada el valor de la mediana nos está asociando o relacionando la cantidad de datos que quieren presumir en este enunciado razón por la cual esa opción es falsa para llevar acá un complemento y una relación de los saberes que hemos considerado en estas medidas de tendencia central les presento este ejercicio que también es tipología IFES donde nos dicen que la gráfica muestra el área afectada en cada uno de los parques en los que hubo incendio forestal durante un fuerte verano nos dicen que el rango de un grupo de datos está definido por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo y nos están preguntando que a través de esta gráfica digamos cuál es el rango de las áreas afectadas por incendios en los parques importante recordemos que como nos están pidiendo información acerca del rango debemos identificar cuál es el valor más grande de hectáreas afectadas en los parques y cuál el menor si llevamos a cabo un análisis y una identificación en la gráfica podemos ver que el parque número 2 fue el parque menos afectado con 255 hectáreas y que el parque número 5 fue el más afectado con 285 hectáreas como el rango se calcula como la diferencia entre el valor mayor y el menor podemos ver que ese rango es de 30 hectáreas y entonces viendo las opciones de respuesta la única opción válida para la pregunta es la D de manera general traté de presentarles opciones de tipología de pregunta tipo IFES asociadas a las medidas de tendencia central espero que les haya sido de una gran ayuda les agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad excelente resto de día cordial saludo a cada uno de los asistentes en este momento nos disponemos a estudiar el área de matemáticas componente aleatoriedad estadística ejes temáticos correlación y regresión lineal docente quien les habla yo analicé de bustos gonzález bienvenidos como primera medida vamos a entender qué es el concepto de diagrama de dispersión o también conocido como nube de puntos se utiliza para tener una idea intuitiva de la relación que existe entre dos variables asimismo nos permite entender si existe una dependencia funcional o si existe una dependencia aleatoria o de correlación es decir puede existir una correlación positiva una correlación nula una correlación negativa asimismo una correlación ideal positiva y una correlación ideal negativa a continuación vamos a analizar cada una de ellas otro concepto a tener en cuenta es el coeficiente de correlación lineal si la representación de la relación entre dos variables es una nube de puntos que se condensa en torno a una recta entonces existe una correlación lineal entre las variables el coeficiente de correlación lineal se define como lo vemos en la imagen es decir una relación entre covarianzas a continuación nos vamos a disponer a observar la relación que existe entre el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación lineal en los siguientes casos pero antes de esto vamos a recordar algo muy importante el coeficiente de correlación lineal está comprendido entre 1 y menos 1 para esta gráfica el coeficiente de correlación lineal es igual a menos 1 es decir es una correlación negativa y perfecta los puntos vemos que están totalmente alineados es decir es una dependencia funcional en esta gráfica se puede observar que el coeficiente de correlación lineal está comprendido entre 0 y 1 es decir se presenta una correlación positiva lo que nosotros asociamos como una pendiente positiva en este caso está definida con mucho más fuerza es decir cuanto más se aproxima ese coeficiente de correlación lineal a 1 es más fuerte y más débil cuanto más se aproxima a 0 en este ejemplo observamos algo totalmente diferente y es el hecho de que el coeficiente de correlación lineal es igual a 1 es decir esta correlación es positiva y perfecta los puntos de la nube están completamente alineados antes de continuar con los ejercicios para practicar lo que ya hemos aprendido vamos a contextualizar un poco toda esta teoría que hemos aprendido hasta el momento un ejemplo de esos en la vida real puede ser el siguiente supongamos que yo tengo una meta definida y es bajar de peso una razón de eso es el hecho de que quiero mejorar mi estado de salud entonces una manera de poder bajar de peso sanamente es practicando ejercicio y a medida que yo practique más ejercicio en condiciones normales entenderé o veré mi cuerpo una disminución de grasa es decir a medida que yo aumento la ejercitación voy a bajar de peso ahí entendemos una relación negativa mientras una variable aumenta en determinada intensidad la otra variable disminuye ahí estamos relacionando la correlación negativa es decir aquella que se encuentra gráficamente con una pendiente negativa otro ejemplo que nos puede servir para entender la correlación positiva es el hecho de que a medida que yo estudio lo esperado es que yo obtenga muy buenas calificaciones es decir si aumenta una variable en este caso las horas de estudio la variable calificación también va a aumentar lo que me generaría una pendiente positiva bueno entonces muchachos de acuerdo a esa contextualización vamos a resolver el siguiente ejercicio dice de acuerdo a este gráfico que se puede afirmar a la nube de puntos es muy estrecha por tanto hay una dependencia significativa y al aumentar una variable aumenta la otra es decir presentan una dependencia o una correlación positiva b la nube de puntos es muy estrecha por consiguiente también hay una dependencia significativa y al aumentar una variable la otra disminuye esto es presenta una correlación negativa c no se observa ninguna dependencia entre las variables por ello se dice que su correlación es nula d correlación positiva y fuerte presenta dependencia aleatoria bien entonces al observar el diagrama que podemos decir uno podemos definir de una vez por la orientación de los puntos que es una correlación negativa es decir que hay una relación inversa es decir mientras aumenta y disminuye x la nube de puntos es estrecha y eso me permite definir que existe una dependencia significativa y que al aumentar una variable la otra disminuye es decir muchachos hay que tener muy claro el comportamiento de esos puntos qué dirección tiene si tiene pendiente positiva si tiene pendiente negativa eso nos permitirá de una vez entender qué tipo de correlación tiene en este caso la respuesta correcta es b ¿por qué es b? simple descartamos a porque sabemos que por el comportamiento de los puntos no es una correlación positiva es decir no hay una correlación con una pendiente positiva la c hace ver que hay una correlación nula lo cual es falso y la d es la misma que la a en caso contrario la b cumple todos los parámetros de la gráfica listo muchachos ahora seguimos con otro ejercicio dice observa el diagrama de dispersión ¿qué tipo de correlación tienen las dos variables? a fuerte y positiva b fuerte y negativa c débil y positiva d débil y negativa entonces vamos a mirar el diagrama de dispersión y vamos a observar la orientación de esos puntos ¿qué podemos ver? de entrada que existe una correlación positiva es decir que a medida que una variable aumenta la otra también aumenta es decir si crece y asimismo crece x entonces ya sabemos que la correlación es positiva entonces vamos a empezar a descartar preguntas o más bien respuestas es decir nos quedaría la opción a y nos quedaría la opción c ustedes que piensan que esta relación es notoria o que nos costó un poco determinar esa correlación de forma visual no es notoria es decir es fuerte entonces la respuesta es la bueno en el siguiente ejercicio me dice de acuerdo el siguiente diagrama de dispersión determine cuál podría ser una posible recta de regresión entonces me dan cuatro opciones entonces ¿qué es una recta de regresión? pues es una línea que quede cerca en lo posible a todos los puntos una línea que los atraviese o quede cerca a todos ellos entonces podríamos imaginarnos una línea recta que una los dos puntos extremos digamos 172 en la estatura o sea en horizontal y 141 en vertical ese sería un punto y el otro punto sería 154 con el 35 es una recta que une esos dos puntos el gráfico entre en horizontal donde dice 0 y 154 esa línea que está como torcida significa que está recortando desde 0 hasta 154 entonces necesitaría una línea recta que una a todos ellos ¿cuál de esas cuatro opciones sería? entonces primero cuando ustedes vieron que era una ecuación de la recta vieron de que si la línea iba subiendo el número que va acompañando a la X es positivo y si la línea va bajando es porque el número que va acompañando a la X es negativo o sea que en este caso claramente la línea debería ir subiendo o sea que de entrada se puede descartar la C y la D porque en la C y la D la X tiene un número negativo o sea que ya descartamos C y D bueno pero quedaría por descartar A y B ¿cuál de las dos me sirve? entonces para eso vamos a hacer un segundo análisis en la siguiente en el siguiente bueno entonces estamos entre la A y la B la B sería si la recta que vamos a crear pasa por el eje X o sea que cuando la altura que cuando la Y valga a 0 la X valga a 0 entonces analicemos por proporcionalidad ¿sí? porque por ponernos a tabular pues no es una opción porque gastaríamos mucho tiempo haciendo las operaciones con decimales y tratar de pensarlo haciendo mediante un programa como GeoGebra pues tampoco es una opción porque eso está proyectado a que sea dentro de una prueba X entonces tampoco sería viable pensar en esa opción entonces el primer punto lo estamos pensando como 172 en horizontal y 41 en vertical el otro punto que estamos proyectando sería el otro extremo 154 con 35 ahí nos podemos dar cuenta de que en horizontal bajo 18 y en vertical bajo 6 entonces ahí estaríamos mirando eso entonces si seguimos esa misma regla ese mismo comportamiento o sea que en el siguiente bajaría 138 en horizontal y 29 en vertical ahí solamente estamos haciendo restas que eso se puede hacer sin ningún problema si sigo haciendo lo mismo voy gastando 18 me quedaría en 122 y en el otro les resto 6 me quedaría en 23 y voy haciendo ese proceso hasta que aproximadamente esto es una aproximación en horizontal me da 58 y en vertical me da menos 1 o sea que ahí ya pasé por el eje por la recta horizontal o sea y vale 0 tendría un valor entre 58 y 74 es decir la recta que yo estoy construyendo que intuitivamente podríamos pensarlo de que esa línea no va a pasar por el origen 0 0 pero acá ya lo estamos confirmando si porque para que pasara por el 0 tendría que tener un valor entre 58 y 78 entonces no pasa por el origen o sea que no podría ser la B porque la B sería una recta que pasa por el origen o sea que cuando X vale 0 la Y vale 0 los dos tienen que valer 0 o sea que por descarte pues tiene que ser la opción A entonces mire que acá estamos explicando puramente teórica lo que es un diagrama de dispersión y como debería hacer la recta de regresión bueno muchachos agradecemos su atención esperamos que este contenido sea muy útil para cada uno de ustedes recuerden ejercitarse mentalmente en este tipo de ejercicios mira es muy fácil podemos seleccionar dos variables y podemos establecer qué relación existe entre estas dos variables como el ejemplo que hicimos a medida que yo aumento las horas de estudio lo que se espera es que mi calificación sea mayor y a medida que yo me ejercite mi índice de masa corporal va a disminuir y voy a estar más saludable entonces muchachos los invito a que hagan este tipo de ejercicios muchas gracias por su atención y espero verles en la próxima sesión